Música Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de Alegre en la Mañana Que nos habla de Dios, hoy es miércoles, ya 10 de abril Avanzamos en este tiempo de Pascua Y en este cuarto mes del año en que estamos viviendo ya con mucha intensidad Hoy ha amanecido un poco difícil el tráfico en la capital de la república Repórtenos al 95000490 Cómo ha amanecido usted ahí en su zona, en su comunidad, en su aldea, en su pueblo, en su ciudad Cómo ha amanecido este día, hoy miércoles hay que dar gracias a Dios Porque nos regala sobre todo el don de la vida Gracias por estar con nosotros en esta emisión de mitad de semana Tenemos mucho que ofrecerles en este día Mucha formación, mucha información también Que tendremos para ustedes compartiendo en cada uno de nuestros segmentos en Alegre en la Mañana Que nos habla de Dios Como decía, hay que dar gracias a Dios porque nos permite amanecer Porque nos permite estar en familia Porque nos permite un trabajo Porque nos permite estar de pie hoy ante el Señor Y dándole gracias por todo lo bueno y también por todo lo malo Así que usted no se ofusque, no se entristezca por aquellas cosas malas No tan pensadas que le están pasando Es cosa de Dios y al tiempo de Dios vendrán las soluciones para que pues las veamos en su tiempo Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos escuchan y nos sintonizan a través del www.sujapamedios.hn En cualquier parte del mundo Gracias también a quienes nos ven a través de nuestra aplicación Si no la tiene, descárguenla en Android y también en iOS Queremos iniciar esta emisión agradeciendo a nuestros patrocinadores Agradecemos a Hospital Medicasa desde 1982 Servicio Médico Integral Familiar al servicio de nuestra gente Expreso Americano, la pasión del café Instituto Jardín Escuela Unión Esfuerzo y Democracia Estudio, Trabajo y Disciplina Almacén la confianza, conquista tu preferencia Laboratorio Castelab Comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínicos en ética, calidad y profesionalismo Super Mascota, el paraíso animal Ficosa, por ti un grupo sólido y regional Ciprol Ferrun Jarabe Estimula el apetito Y está en Cooperativa Erga, la cooperativa de Honduras En Laboratorio CDC, tu salud es nuestra prioridad Gracias a nuestros patrocinadores que siempre están con nosotros Nueve de la mañana con tres minutos, estamos contentos Alegres de que esté con nosotros Abierto nuestro número de WhatsApp 95000490 Para que usted interactúe con nosotros Hoy queremos hacerle una pregunta ¿Qué le diría usted hoy A Monseñor José Vicente Nacher Tatay Que hoy 10 de abril Está arribando a un año más De vida, hoy está de cumpleaños Nuestro arzobispo El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras Así que hoy extendemos un fuerte abrazo Y nuestra felicitación A su excelencia, un pastor con olor a oveja Que realmente pues ha llegado A darle plenitud a todo lo que la arquidiócesis de Tegucigalpa Nos ha tenido Ya vamos a estarlo felicitando Pero antes queremos compartir con ustedes La frase del santo de este día 10 de abril Miércoles de la segunda semana del tiempo De Pascua Nos referimos al profeta Ezequiel Yo no quiero la muerte de nadie Conviértanse y vivirán Lo afirma el Señor Omnipotente Tomado del libro del profeta Ezequiel Recordando Que el profeta Ezequiel Es uno de los que más Llama a la conversión Lo escuchamos en el tiempo de la cuaresma Fervientemente Cambien su corazón Conviertan su corazón En uno de piedra En uno de carne Y dejen el corazón de piedra Ahí está la profecía de Ezequiel También alumbrándonos En este día pascual Seguimos celebrando la Pascua Ustedes que nos escuchan Y sintonizan Yo no quiero la muerte Sino la vida Es lo que hoy nos pone Y es que muchas veces Nos coloca el Señor La vida Y la muerte ¿Qué escogemos nosotros? El Padre Ovidio siempre dice algo En Semana Santa sobre todo La muerte se disfraza de vida En los balnearios En las playas En centros recreativos Que no está mal visitarlos Pero ¿Dónde está la vida realmente? En la iglesia ¿Dónde encontramos la vida? En la comunidad ¿Dónde encontramos la vida? Es en el compartir con nuestros hermanos Así que ¿Qué elijo yo? Entre la vida O la muerte Y podemos decirlo así también Como lo decía el Padre Santos Pablo En la plática de ayer El Señor Nos coloca el pecado también Y se pone Coloca más bien La gracia Nosotros a veces Elegimos el pecado Y elegimos obviamente Despreciar la gracia Y la vida por ende Así que hoy esta frase Que nos ilumine Que nos acompañe Durante todo el día Ya la vamos a estar enviando También a nuestras Redes sociales Para que usted La comparta Agradecemos a nuestros amigos De Laboratorios Finlay Laboratorio Finlay Porque a los pequeñines De la casa Debes hidratarlos De manera saludable Litodex Es su bebida hidratante Que los llena de energía Durante el día Compuesto por sodio Potasio y magnesio Con sus deliciosos sabores A coco Manzana Naranja y fresa Ahora lo sabes Donde vayas En todo lugar Vayan acompañados Con Litodex Bueno y queremos agradecer A nuestros amigos Que ya nos están escribiendo Al 95000490 Pero antes Damos la bienvenida Buenos días Marco Calix En un día a la vez Marquito Buenos días Buenos días Hoy andamos Fíjate que me siento más joven ¿Cómo la pasó ayer? No Súper bien Marco Agradecido Bendecido Bendecido Es que ella llama Mi hija mayor No pues sí No que bueno Ojalá que la haya pasado Yo imagino que en su familia Se le compartió con ellos Claro Si Ya por la noche Después de la jornada Marco Pues estuvimos ahí compartiendo Con mi familia A la que saludo Una videollamada Con mi hermana En Washington también Que estaba de cumpleaños Así que Terminamos Marco Ya en altas horas De la noche Celebrando con mi familia Y compartiendo ahí con ellos El don de la vida Como le decía ayer Es un don que Hay que agradecer Porque hay muchas personas En el caso del periodista Walter Urbina Sí Que falleció ayer Después de un infarto Sí, sí, sí Ya hoy Estaba recluido Sí Ya hoy ya Pues está gozando Pues si se quiere De la presencia del Señor Sí Así que hay como él Muchas personas Marco Que quizás se acuestan Y pues amanecen ya En la presencia del Señor Así que Hay que agradecer Porque nos da el don de la vida Marco Sí, definitivamente Que hay que agradecer Y bueno Hay que ver también Hay que pedir Por todas aquellas personas Que se encuentran enfermas Y que quizás necesitan ahorita Una palabra De aliento Así que saludamos A todas las personas Que ya deben estar Escribiéndonos al 95000490 Para poder hacer Comunidad Con nosotros Así que Qué bueno Oscar Que la pasó bien ayer Y decirles que bueno Hoy amaneció un poco más claro No sé No sé si es percepción mía Pero amaneció un poco más claro El ambiente Oscar Más claro de qué No sé O sea No veo tanta bruma O siempre sigue No Marco Sí Todavía sigue Ya le voy a pedir Ya le voy a pedir a mi compañero Erland Cruz Que nos haga una toma De De Cómo se ve Parte de la capital acá Marco Yo no sé si quizás Cuando usted venía Marco No se contemplaba Pero ahorita Sí Es casi Me pareció eso Bueno Sí Llegué un poco temprano Porque obviamente Si salgo muy tarde De la casa No llego a tiempo Estuviera en camino Estuviera en camino todavía Entonces Hoy en la mañana que salí Yo miré un poco despejado Me dio una buena espina Pero Me imagino que Mira Ahí está No Definitivamente No Marco No 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 Yo creo que usted ocupa Ir a ópticas la curazada Sí yo creo Sí porque no O sea no Sí O quizás como Las mañanas amanece Un poquito más Sí amanece Con viento Y quizás Pero ahorita sí Marco Mire Es casi imperceptible Hay unos edificios Que se están construyendo Ahí en En la cercanía de Ecovivienda por ejemplo Sí 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 Casi no se ve Casi no se ve Bueno las montañas de ahí Sí Que no se miran Pues básicamente Ahí es Santa Lucía El Picacho Todo esos lados Nada Marco No se mira nada Incluso hay un árbol de Jacaranda Que le voy a pedir Ahí a mi querido amigo Erland Cruz El color morado Prevalece No Aunque ya no tiene que ser morado Pero Es la naturaleza Esa es la que no quiere Que se vaya Póngame en marcha No mentira Ahí está el árbol Mire Ese exactamente es En la plaza del ermita De su ya Pues el santuario pequeño Frente está Frente al santuario pequeño Y ahí está en los puestos Y Cajino se ve Mire O sea por más que nos acercamos Es difícil ya observarlo Y se siente Marco Sí Fíjense que andar fuera Se siente un poco Hay que tener precaución Para aquellas personas Que van a correr O que se dirigen A pie A sus trabajos Yo les recomiendo Fíjense hoy Pónganse mascarilla Sí No tanto por las Bueno Sí por las enfermedades Realmente Porque anda dando Mucha influenza Sí Y las enfermedades respiratorias Por esta bruma También pueden ser Problemas Sí definitivamente Los médicos Han manifestado Que de 10 de la mañana A 3 de la tarde Es mejor salir Con mascarilla Sí ¿Verdad? O evitar mejor Hacer actividades Al aire libre Porque es cuando más fuerte Está la contaminación O la polución ambiental Así que Mientras no llueva Seguiremos con esto Y esperemos que Se haga algo Contra los que queman E incendien el bosque Mensajes Oscar Ya nos escriben Sí Ya nos están escribiendo Yo quiero leer Algunos mensajes De gente que nos escribió Anoche Ajá Ah nos escribieron anoche Bueno Anoche y en la madrugada Ajá Por ejemplo Marcio José Padilla Rosales Nos saludó Por aquí estaban contestando La pregunta Para que vean Que está activa la gente A las 11 y 23 Imagínense Ajá De la noche Lo veo por televisión Nos dice por acá Aquí en la mañanita También ya nos han escrito Bendiciones a todos Los de alegre de la mañana Que nos habla de Dios Muchas felicidades A Monseñor José Vicente Nasher Saludos Que Dios lo bendiga Grandemente María Luisa O'Queli Ajá Y bueno Hay muchas personas Que nos escriben De madrugada Hay que decirles Que parte de alegre de la mañana Se repite Por la madrugada Así que usted puede Disfrutarlo Y volver a ver Y volver a ver algunas cosas Que nos están Pues Acompañando Y como decíamos Marco Hoy cumpleaños Nuestro arzobispo Y el presidente De la conferencia Episcopal Está cumpliendo años Así que bueno Está de manteles largos Hoy en las santas eucaristías Se ha estado poniendo Esta intención Por él Por nuestro arzobispo ¿Verdad? Quien está arribando A un año más De vida Está chiqui Está chiqui Casi que compartimos Cumpleaños Saludos Felicidades a Monseñor José Vicente Que Dios lo bendiga Lo guarde Le dé mucha sabiduría Mucha fuerza Mucha salud Para que siga guiando A este pueblo de Dios Que tanto bien Lo ha recibido Marco Con sus novedades Con sus iniciativas Con su invención Realmente Que ha venido A darle un nuevo aire A la arquidiócesis A darle continuidad A lo que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Como él lo mencionó Marco En su toma de posesión No vengo a cortar nada Vengo a darle continuidad Al trabajo Que se ha realizado Pero bueno Hoy agradecemos su vida Agradecemos a Dios Que le ha traído A este mundo Para hacer el bien Marco Sí Definitivamente Así que Un año más de vida ¿Verdad? Monseñor José Vicente Nacher Así que usted puede expresarle Ahí Nosotros hemos puesto Un post En nuestras redes sociales Ahí Un posteo En nuestras redes sociales Para que deje Sus felicitaciones Sabemos que él También nos sigue ahí Entonces él Seguramente Las va a leer Así que Por favor Ahí deje sus comentarios Deje sus felicitaciones Deje sus mensajes De ánimo Para Monseñor José Vicente Nacher Y ahí nos vemos Miren Ahí están los dos Arzobispo Y Arzobispo de mérito Imagínese que Ese post Que usted dice Marco Casi 200 comentarios Tienen Un poquito más de una hora Un poquito más de una hora Mírenlo Mírenlo Ahí está el barón Ahí está el barón Ahí está el barón Ahí está el barón Regía guardaespaldas Ustedes Ese día Fíjense que Ahí tengo Desayuno con Esmal Fue No, no, no Fue la toma de posesión Porque después Tuvo un almuerzo Con un invitado cercano Ahí me tocó hacer Las fotografías Entonces ahí aprovechamos ¿Sabe quién tiene una foto Ahí con él también? Ludi Enduro Ahí nos tomamos la foto Así que bueno Monseñor José Vicente Vamos a leer Algunos mensajes Marco Lorena González Dios lo siga llenando De salud Y lo cubra con su manto Felicidades Por su cumpleaños Monseñor Marlen Cruz Felicidades Monseñor Que Dios siga derramando Muchos Dones y carismas En su vida Y Mamita María Lo acompañe siempre Jennifer Martínez Un abrazo Monseñor Dios y la Virgen Le bendiga De parte de las niñas Hermanas y personal Del Hogar San José Saludos Le mandamos muchas felicitaciones Que cumplan muchos años más Querido Padre Aquí lo queremos mucho Esta es su casa Por ahí nos dice también Gloria Vallejo Bendiciones Monseñor Que Dios Le dé larga vida Al servicio de él Y de nosotros Sus hijos Que la Virgen de Suyapa Nuestra Madre del Cielo Le acompañen siempre ¿Sabe quién debe estar Felicitándolo mucho? Mucha gente de San Pedro Sula Sí, seguro Seguro que mucha gente De San Pedro Sula Los vicentinos sobre todo Seguro estamos que Si abrimos líneas telefónicas Marco Sí Ya me va a regañar María Ya está inventando usted Eva Escoto Felicidades Monseñor En su cumpleaños Que cumpla muchos años más De vida con salud Y bendiciones Vamos a ver María Irías Muchas felicidades Monseñor José Vicente Que Dios le dé Muchos años más Es usted tan especial Bendito del Padre Un abrazo Margarita Maradiaga Muchas felicidades En el día de su cumpleaños Monseñor José Vicente Dios con su infinita misericordia Lo bendiga grandemente Y el manto protector De nuestra Madre Santísima de Suyapa Feliz cumpleaños Sí Bueno Muchas felicidades Para Monseñor Sí Está cumpliendo años hoy Mírenlo Ahí está Justo el día Que tomó posición Y era Consagrado Consagrado Como Arzobispo De Tegucigalpa Así que Bueno Grandes momentos Se han vivido Con Monseñor Él ha estado muy cerca De todas las comunidades Se ha hecho visitas A muchas comunidades Hace unos días Fíjese que nos tomó Por sorpresa Porque Estábamos con él Estábamos con Con mi grupo Ahí de comunidad En la iglesia Terminando Terminando Una actividad económica Y en eso veo Que llega el carro De él Y se bajó ahí Y le digo Monseñor ¿Qué anda haciendo por acá? Andaba haciendo una visita A los sacerdotes A los siervos de Jesús De mi parroquia Quienes saludo Salvador del mundo Andaba haciéndoles una visita Pero llegó así De la nada Y ahí llegó Donde estábamos ahí Organizando las mesas De la actividad Se tomó unas fotografías Con nosotros Les dio la bendición A los muchachos Y fue muy bueno Muy amena Ese breve momento Muy espontáneo Ese breve momento Que tuvimos ahí Con Monseñor Sí Tiene esos momentos De cercanía Bueno El sábado Apareció En la expo Movimientos Sí Por ahí anduvo Y también tiene Esos momentos De cercanía Que son Que no se esperan Pues en las comunidades En actividades Marco Que parecieran pequeñas Sí Pero que al final Él le da esa connotación De grandeza Y que le da otro toque Un toque más cercano Por ser nuestra máxima Autoridad Claro Claro que sí Así que hoy saludamos Les pedimos a ustedes Que lo encomienden Su rezo del Santo Rosario Hoy lo hemos encomendado En la Santa Eucaristía Tanto en la Catedral Como en la Basílica De Suyapa Y pues encomendarlo En cada una De las De las Actividades Que usted tenga Hay que desearlo Mejor Marco Hay que siempre Acompañarle Hay que saber Comprenderlo Hay que saber Quererlo también A Monseñor José Vicente Así que fuerte abrazo Monseñor Y bueno Imagino que también Debe estar felicitado Muy felicitado Por su familia Y todos sus amigos Muy cercanos Así que Ahí está Ese es el post Así lo va a encontrar Usted en nuestras redes sociales Ahí puede dejar Todos los saludos Que usted desee Búsquelo ahí En Suyapa Medios En el Facebook Y ahí puede dejarle Todos los saludos Que usted desee Todas sus muestras De cariño Ahí se las puede dejar A Monseñor José Vicente Nacher Que hoy arriba A sus 15 años Me va a matar No, está joven Monseñor está joven Monseñor está joven Sí, sí Está muy joven Que hasta videíto Hicieron con el post Ya Bueno, entonces Ahí están ya Escribiéndole ahí Por nuestro WhatsApp También dejándoles Sus mensajes De felicitación Mire que hablamos De contagio De dengue Y de Influenza Pero aquí dice Buenos días jóvenes Sigan con la alegría Que contagia Nos contagiemos la alegría No, pues sí Es que la alegría Quien anda contagioso Es otro ¿Quién? Quien anda contagioso Es otro Bueno Por eso está Farma Fácil Sí, exacto Yo ya lo mandé Para ahí Yo ya lo mandé Para ahí Así que vamos a ver Que nos ofrecen Los amigos Farma Fácil Farma Fácil O donar O donar a una De las beneficencias Participantes Visita nuestros puntos De ventas O puedes escribirnos Al 9211-5552 Para más información Preferí Farma Fácil Y hagamos milagros En la vida De los demás Farma Fácil Bienestar a tu alcance Gracias a nuestros amigos De Farma Fácil Por aquí nos dice María Sagrario Aguilar Que le dije yo María El día que usted No escriba Le vamos a caer Todo en marco Le va a escribir Jimmy Le va a escribir Lucía Todo para preguntarle Qué pasó Dice feliz cumpleaños Monseñor Dios le dé Muchos años más de vida Muchas felicidades María Sagrario Aguilar Y Estefanini Colerazo Que tampoco Queda sin reportarse Muchas felicidades Monseñor José Feliz cumpleaños Dios le regale Muchos años más de vida Mucha salud La Virgen de Suyapa Le bendiga A comer pastel En su día A comer pastel Sí ¿Y ayer comió pastel? Bastante Está como aquel día Que nos comemos Como 16 pasteles Saludos a Ronnie Saludos a Ronnie Hasta el área de marketing A Ronnie André Quiera Dios Yo creo que Desde ese día Hasta ayer Comió Volvió a comer pastel Sí No le ha pasado Eso Marco A la gente Que quizás nos diga Que usted tiene un pastel Y le llevan uno Le llevan otro Y aquí le traen Un pedacito de pastel El día siguiente El desayuno Con café Ahí me dijo Mi mami Que bueno Que ese pastel Salió como torta Para tomar con café Las mamás Usted sabe Que reciclan todo Está bueno Excelente Excelente Si sobra arroz chino Uy Le ponen almuerzo Todas las semanas O lo hacen con torta En huevo Con huevo en torta Con huevo en torta Con torta en huevo Es que me va a regañar Mi mami No Me va a regañar Su mamá Saludos Bueno Escríbanos al 95000490 La pregunta de hoy es ¿Qué le diría hoy A Monseñor José Vicente? Exacto Dígale ¿Qué le diría? ¿Qué le tiene que decir? La gente de Facebook Así lo asimiló Así lo asimiló Así que Ahí lo vamos a estar viendo María Elena González Dice Buenos días Monseñor En su cumpleaños Nuestro Padre Celestial Y la Virgen Lo protejan hoy y siempre Saludos cordiales Que los celebre A los grandes Felicidades También Marta García Feliz y bendecido Cumpleaños Monseñor Vicente Que los cumpla feliz Y que lo bendiga el Señor Y María también Que cada día Nuestro Padre Celestial Lo guíe para hacer Su santa voluntad Nos alegra mucho Compartir la felicidad De que usted cumpla Un año más de vida Y que esté al servicio De Dios Qué bueno Qué bueno La gente reportándose Con Monseñor José Vicente Bueno Creo que tenemos ahí Algunos videos Que compartir Oscar Para que sigamos leyendo Después más mensajes Porque bueno Luego tendremos La plática Ah Sí Ah mire Muy bien Mientras encontramos Los videos Busquen las redes sociales Una dosis de vitamina C Vitamina C Vitamina de Cristo No Vitamina C Era una canción Va de raptólico De raptólico Saludamos a ella Sí No sé quién La pueda mandar Esa canción Sí Vitamina C Porque era vitamina Cristo Sí Era verdad Vitamina C Vitamina C Yo me acuerdo Yo me acuerdo Esa canción ¿Se acuerda De los 24-7? Sí 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 Un 24-7 Que recuerdo Que fue en el Coliseo Sí Y en las afueras Hubo un accidente No sé si lo recuerdo Sí me acuerdo Sí lo recuerdo Sí Ey yo Fíjese que ahorita Que dice 24-7 Esa era una buena locura ¿Se acuerda? Sí Bueno pero buena locura Va a ser La jornada nacional De la juventud No es que eso Va a ser genial Marco Sí Y la pastoral juvenil Arquidiocesana Aquí en Tegucigalpa Tiene una actividad Muy especial Solo les digo eso Bueno Pendientes este año Pendientes este año Pero lo de Dan Lee Sí eso va a ser El himno está precioso Marco Sí está muy bonito el himno Ya usted lo puede escuchar A través de nuestras redes sociales Está en el YouTube De Suyapa Medios ¿Verdad? También está en nuestro Facebook Ahí solo busque Lo himno De la jornada nacional De la juventud Y me llama mucho la atención Que Monseñor Dijo eso ¿Verdad? Que es la primera jornada Luego de la pandemia Así que Será un reto muy grande Realmente Que tengan los Dan Lidencias Para atender A todos estos jóvenes Que van a llegar Hasta esta ciudad De las colinas A poder vivir La jornada nacional De la juventud Yo creo Si mal no estoy Sin temor a equivocarme Creo Que fue la última En 2018 Marco Sí que fue en la ceiba Fue en la ceiba Sí justamente Y estuvo alfarero En su momento Sí estuvo alfarero Hay que ver Quien va a estar en Dan Lee Marco Hay que ver Porque normalmente Se acostumbra Que sea un artista Nacional O internacional O internacional Y estaba programada Para Lloro La del 2020 Sí pero ahí caí más Pandora Pero Estábamos en lo peor O en lo peor En lo peor Dice que hoy Justamente me salieran Unos recuerdos De eso Es que me han salido Todos los recuerdos De un día a la vez Me han salido Todos los recuerdos De un día a la vez Que se acuerda Que era todo virtual Que solo veníamos Unos pocos acá Que estábamos aquí En su día para medios Y el resto Lo estaba haciendo De manera Desde casa Y todos los recuerdos De un día a la vez Y yo me acuerdo Tanta mascarilla Que nos andábamos Ahí poniendo Y aquel relajo Yanet Saludos a Yanet Lagos Que compró Y recuerdo Y recuerdo Que una portada Del semanario Fides Una portada Del semanario Fides Era como quitándose La mascarilla Y donde diría Donde la palabra Grande era Resucitaremos Era como quitándose La mascarilla Porque Recuerda que teníamos La fe Porque como no se conocía Mucho del COVID Que era una cuestión Que solo duraba Dos semanas Y estuvimos Dos, tres años Y todavía Y todavía 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 De verdad que Fuimos medio inocentes Marco Porque Hay mucha gente Que dijo No, en cuaresma Porque inició en cuaresma Sí, sí No, para Semana Santa Ya van a estar Las projeciones Y me acuerdo Aquellos también Que decían No, que es un virus Que solo con el calor No pega Entonces nosotros decíamos Y hacíamos la broma Con Carlos Ramos O sea que Salvados los de Choluteca Iban en Nacaome Decíamos y en Valle Entonces Hacíamos de todo eso Pero bueno Poco a poco Se fue desarrollando Y todo se fue saliendo De control Desde luego Sí Pero Pero sí me acuerdo De esos primeros días Del COVID Así como también recuerdo Los momentos de soledad Aquí en la basílica Donde estuvimos Las eucaristías De forma virtual Y en muchos momentos Verdad que se vivieron De forma en soledad La basílica Totalmente sola Y ahí estuvimos nosotros Como soy apamedio Sí, no Fueron Fueron momentos impactantes Yo creo que vamos a cumplir Esos cuatro años Ya cumplimos Los cuatro años En marzo Pero los cuatro años También de la bendición Del Papa En la plaza de San Pedro Sí, sí, sí De la bendición Que hizo Sí, la Urbia Torbi Con el Cristo Aquel crucificado Sí Y el sol en la plaza Y el sol en la plaza Con santísimo sacramento También en sus manos Así que Todo eso lo tenemos ahí Perfecto Así que Ahora sí Ya tenemos Parece ahí los videos Vamos a ver Qué tenemos para compartir Este día Este me gustó Porque Mire que Este señor Se iba a subir a este bus Y Lo que hizo Este señor De la motocicleta Me gustó Se le fue a poner enfrente Para que regresara A traer al señor Porque no No lo vio O sea Cometió La cuestión ahí Que no lo vio Y no se pudo subir No se pudo subir el abuelito Mire Pero ahí está Retrocedió Para que pudiera subir Qué genial Bueno Buenas acciones El otro día Surgió un video Parecido Marco De un policía No sé si lo logró ver Que le pagó el pasaje A un abuelo Justamente allá En carretera CA5 Sí Un policía Pues detuvo al autobús Le dio el dinero Al motorista Y le dijo Llévelo hasta donde él Vaya Así que le pagó Así que Esto es casi Muy parecido Este mismo gesto Y que se ha hecho viral La foto de ese policía Por cierto De ese gente De tránsito Así que Que estos gestos Se repitan Sobre todo Con las personas De la tercera Sí Y esto nos demuestra Marco Que en el tráfico Podemos hacer buenas acciones Sí, correcto O sea, no solamente Es la prisa De llegar al trabajo A la escuela Al colegio A la universidad Sino que Detengámonos Observemos bien Todo lo que está A nuestro alrededor Porque ahí podemos Hacer una buena obra Exactamente Bueno, vamos al siguiente En el picacho Estas cosas Las hacía usted Antes de quebrarse el pie Sí Si no estuviera jugando Ahorita con Estuviera usted En la reserva Del motago No, ¿cuál reserva? En los veteranos Saludos a mi papá Que jugó ahí En algún momento Bueno, saludos ahí Ahí está, mire Ahí está Eso es en el picacho El picacho Correcto Bueno, vamos al siguiente Este también me gustó Porque fíjese Que a pesar de lo poco Que se tiene Él comparte Él es un indigente Obviamente Pero está compartiendo Con sus mascotas Qué bonito Esas bonitas acciones Y esos gestos Y este otro También es lo mismo O sea, estaba Masando la carne El olor va La cara del perrito Y el olor va De las carniadas En las calles Las carniadas de la tarde Pero mire Le dieron un pincho al perrito Bueno, vamos al siguiente Se ganó el pincho Ah, no Yo creo que ese era El último Ahí está Mire qué perrón ese Unos perrones ¿Qué marcas son esos? Fíjese que no sé Pero es de los perros más grandes Y lo que llama la atención Es su pelaje Y el tamaño Camina que parece Un homer Sí, parece una homer Sí, hombre Pero impresionante Realmente Es como una mezcla Entre sabueso Con rottweiler Sí Con un montón de pelo Sí Se imagina peinar A veces Cuando se moja Vamos a hacerlo Vamos Bueno, ese era el último video Que queríamos compartir De María que quiere De regalo uno de esos ¿Uno de esos? Sí Yo no sé cómo vamos a hacer Yo no sé cómo vamos a hacer No se peina ni ella Lo está peinando Oiga María No No escuchó No escuchó Bueno, siguen escribiéndonos Aquí en el 95000490 Nos mandan pastel Felicidades Monseñor Vicente Nacher Deseándole que siempre Lo proteja a Dios Y le dé muchos años Más de vida Lo queremos mucho Sí, sobre todo Monseñor tiene mucha fuerza Todavía Para continuar Roberto Moncada Nos dice Alegre la mañana Que nos habla de Dios Felicidades a Monseñor José Vicente Que el Señor Jesús Y nuestra Madre lo cuiden Y que su carisma Siga creciendo Y le siga dando sabiduría Por aquí ¿Dónde le digo? Nos mandaron un montón de pasteles Un pastelero Bárbaro Un pastelero Por aquí nos dice Muchas felicidades A nuestro querido Monseñor José Vicente Dios y María Santísima Le guarden en su vocación Y misión Yo creo que a Monseñor Bueno, no sé Habría que preguntarle a él Yo creo que él ya visitó Todas las comunidades De la arquidiócesis Y le haría falta todavía Es que ha visitado Un montón de lados Habría que preguntarle Porque ha llegado A las más recónditas Sí, sí, sí Ha llegado a los lugares Más recónditos Reytoca Sí, sí, sí Curarén Sí, todos esos lados Ha llegado Y son de los lugares Más alejados De aquí El porvenir Sí ¿Cuál otra? Había que ver Orica Orica Sí Sí, sí, sí Hay un lugar Hay una comunidad Que también nos escriben Mateplátano Ahí hay templo ¿Verdad Oscar? Yo creo que sí Creo que hay Mateplátano Confírmenos ahí La gente de Mateplátano Que siempre nos escribe O no sé si Mateplátano Ya pertenece A la cuasi parroquia Se me escapa el nombre Ahorita Se me escapa Ajá Pero en este En este día especial Damos gracias a su vida Y su ministerio Que las bendiciones del Señor Le acompañen siempre Iluminando su camino Y fortaleciendo su fe Le deseo un feliz cumpleaños Y que cada día Este lleno de gracia Y paz Bueno, qué bueno Ahí están las felicitaciones Por Monseñor José Vicente Ah, mira Aquí estábamos hablando Del porvenir Aquí mandaron una foto Saludos Felicidades Desde la parroquia De Nuestra Señora De la Asunción El porvenir Todavía Fíjense que Como hace mucho tiempo Y rapidito lo vi Todavía está el Padre Mauricio Mayorga ahí Sí Sí, verdad Sí Sí, aquí la vez pasada Que fue en la misa Crismal justamente Ya Díaz no los miro Me dice Es que pierde Saludos al Padre Mauricio Mayorga Sí, gran animador ahí Sí, sí, sí Muy fuerza Mucha fuerza ahí Viendo eso de la Asunción Marco Sí Ya vamos a tener Algún especial También en Suya para Medios Digital Sobre la diferencia Entre la Asunción Y la Ascensión Sí Sí Vamos a tener ahí Contenido especial A través de Suya para Medios Digital Obviamente en toda la plataforma Que por cierto El día de la Ascensión Cae el día de la madre Sí Coincide Coinciden justamente El día de la Ascensión del Señor Y el día del catequista Y el día del catequista Que por eso se va a celebrar Unos días antes Pero eso estaremos dándole Más información Más adelante Sí Así que Ya Hay más mensajes Oscar Si no pues Nos despedimos Un momento Vamos a una breve pausa Oscar Y bueno Yo me despido de usted también Vamos a seguir trabajando En el Semanario Fides Que como bien lo anunciamos ayer Ya son 48 páginas Con las que cuenta El Semanario Fides Así que Más información Y por el mismo precio 10 lempiras en todas las parroquias Así que Concentrarnos en el Semanario Fides Excelente Marco Gracias Excelente Un fuerte abrazo Marco Calix Nosotros nos quedamos Pero vamos a la pausa No se separe No cambie de canal Vaya Usted prepárese un cafecito Busque la semita La rojía Porque ya venimos con mucho más En Alegre en la Mañana Que nos habla de Dios Útiles de Honduras Los útiles más útiles Super Stock Somos tradición Líderes en productos De hogar y negocio Farma fácil Bienestar a tu alcance Funerales la auxiliadora Servicios fúnebres Y cremación Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Dolomil Flex Contra todo tipo de dolor Alivio hasta por 12 horas La meta Líderes en repuestos Para autos europeos Lubricantes Equipos y herramientas Corti telas Lo mejor en telas Mister Max Poder Natural El poder de la naturaleza En tus manos Y seguimos en Alegre en la Mañana Que nos habla de Dios 9 de la mañana Con 42 minutos Gracias por seguir con nosotros Uno de los eventos Que en junio Marcará Sin duda La fe católica Y sobre todo A los jóvenes Será la jornada nacional De la juventud Como ya lo hablábamos Con Marco Antonio Calix No se lleva a cabo Desde el 2018 Estamos ya hablando Más de 6 años Sin realizarse Y esto ha generado Una gran expectativa Porque sin duda Genera una logística Genera también Mucha inversión Y genera también Mucho ingreso Para la zona En este caso Dan Lee Será el que Nos va a recibir Y digo Nos va a recibir Porque también Su Yapa Medios Va a estar presente En esta jornada nacional De la juventud Hay una muy buena Organización Dirigida por Monseñor José Vicente Por Monseñor José Antonio Canales Perdón Y también por todo El Departamento Nacional De Pastoral Juvenil Y de manera interior También En cada una De las diócesis De la arquidiócesis De San Pedro Sula Y de la arquidiócesis De Tegucigalpa Cada una De las pastorales juveniles Está realizando catequesis Está preparando Ya la logística También Para movilizar A los jóvenes Hay que recordar Que hay una breve caminata O una Peregrinación Antes de llegar Al lugar Donde se llevará a cabo El evento Así que todo eso Está presto Se está alistando Se está llevando a cabo De la mejor manera Con mucho tiempo De anticipación Para que usted No se la pierda ¿Cuándo será? Del 1 al 2 de junio Es una vigilia Así que Prepare a sus jóvenes Coordinadores de grupo Por favor Empapemos a nuestros jóvenes A nuestra juventud Para que no se pierda La jornada nacional De la juventud Escuchemos entonces Es el himno oficial De este gran evento Juvenil Bienvenidos jóvenes De toda Honduras A la jornada nacional De la juventud Danly 2024 Ahora estamos invitados A vivir nuestra fe Dejando nuestras huellas Marcadas por la cruz Huellas gigantes De Cristo Jesús Somos jóvenes caminantes Dejando huellas De amor gigantes Representados A todo el país Reunidos en Dandí Dejamos marcas positivas En nuestra dura realidad Los valores cristianos Los valores cristianos La fe católica Estamos muy unidos Somos jóvenes de paz Somos jóvenes caminantes Dejando huellas De amor gigantes Representamos a todo el país Reunidos en Dandí Toda la población Se alegra Porque estamos aquí De tercero San Cristóbal Hasta en la piedra de Apagüís Dejamos nuestras huellas Dejamos nuestras huellas Y la alegría juvenil Somos jóvenes caminantes Dejando huellas De amor gigantes Representados A todo el país Reunidos en Dandí Junto a María Y su humildad Iré gritando fuerte Por mi ciudad Con el amor y la bondad Somos jóvenes caminantes Somos jóvenes caminantes Dejando huellas De amor gigantes Representados A todo el país Reunidos en Dandí Reunidos en Dandí Reunidos en Dandí Reunidos en Dandí Reunido en Dandí Que bonito himno realmente Reunidos en Dandí Reunidos en Dandí Ahí vamos a estar Jóvenes por favor animémonos Dejemos ese tiempo disponible Para el Señor Será un sábado y un domingo, corroborando las fechas de esta gran jornada nacional de la juventud que escucharon ustedes. Un sábado y un domingo vamos a estar reunidos dejando huellas grandes de amor por Cristo. Así que anímense, busque a su coordinador de la Pastoral Juvenil o busque a su párroco para que le dé más información sobre cómo participar en este encuentro de la Pastoral Juvenil. Y ojo, siempre hay un detalle, si usted no pertenece a la Pastoral Juvenil, si usted es un joven que canta en el coro, que usted está sirviendo en los delegados de la palabra, si usted es un joven que está en la renovación carismática, es también parte de la Pastoral Juvenil y puede participar de este encuentro. Así que abóquese a su párroco, haga una excursión. Si usted está retirado de la iglesia, este es un momento para reencontrarse con el Señor y sobre todo dejarse motivar por la masa juvenil que se va a encontrar, o que nos vamos a encontrar en Danlí el 1 y el 2 de junio. Así que busque y disfrute de este gran himno de la Jornada Nacional de la Juventud en nuestras redes sociales y en la programación de la radio y de la televisión. Tenemos agradecimientos a nuestros patrocinadores. El Morito, 100% Catracho. Credidemo, las mejores condiciones del mercado, ágil, rápido y amigable. Credidemo, financiamiento a tu alcance. TEPCOM, tecnología en comunicaciones. Plantas tropicales, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. La Banana Souvenir, lo mejor en arte y artesanías. Larashi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Llegó al Perú 1, uno te trae las vacaciones de tu vida. Gracias a nuestros patrocinadores y queremos agradecer a Dios por la vida de todos ustedes que están de cumpleaños, en especial por Monseñor José Vicente Nachertatay. Así que con él agradecemos la vida de todos los cumpleañeros. Feliz cumpleaños les desea el Club Amigos de Suyapa Medios. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de... Gracias Señor, tú eres quien me hace vivir. Quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre. Hoy en mi cumpleaños, me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos. Señor, te presento mis sueños y esperanzas, mis dificultades y alegrías, y las personas que amo. Ayúdame Jesús a vivir en amistad contigo y con los demás. Protégeme Señor de todo mal y bendice hoy y siempre mi vida. Amén. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades a los cumpleañeros que hoy pasen un día de mucha dicha, de alegría, de compañía y también de familia, que sabemos es donde tenemos el lugar, el refugio seguro. Un fuerte abrazo para todos los cumpleañeros, los que están en la lista y los que no han sido nombrados, que este día la pasen de la mejor manera. Saludamos a Monseñor José Vicente desde la parroquia San José de la Montaña, nos dice el Padre Johnny Murillo y Feligresía. Saludos a todos los integrantes del programa Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios, de Mercedes Guillén desde La Cañada. Y también nos mandan aquí una felicitación para Monseñor José Vicente. Ya vamos a abrir nuestro WhatsApp también para que usted haga sus preguntas, sus comentarios en la plática. Agradecemos y seguimos haciéndolo a nuestros patrocinadores. La Arashi Compañía ahorra con variedad y calidad a precio estrella. En la Arashi Compañía descubre ofertas escolares que te llevarán a otra galaxia y conquista el universo académico con precios que están fuera de este mundo. Banrural está en todas partes, en cada nuevo hogar que se construye, en la agroindustria, en la tecnología y en cada hondureño que trabaja con más de 1.400 puntos de atención a nivel nacional, Banrural está cada vez más cerca de ti. Almacenes El Titán es tu tienda por departamento, donde encuentras todo lo que buscas en ropa, calzados, accesorios para damas, caballeros, niños, artículos para el hogar, cuidado personal, cosméticos y una gran variedad de juguetes. Visítenos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua y Juticalpa. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que lleguemos cada mañana hasta la pantalla de su televisión, hasta su dispositivo móvil, hasta su computadora en cualquier parte del mundo. Nos adentramos en Actualidad en Línea. Estamos en nuestra página web en el www.suyapamedios.hn que puede encontrar en nuestra página web. Vaya, cliquee y haga parte de nuestra comunidad. El Papa Francisco, hablando del Santo Padre, destaca la importancia de la fortaleza en la lucha contra el mal. Además, la renovación y esperanza son las claves para vivir la Pascua con la actitud renovada. Además, en tema de iglesia, conozca cómo los misioneros en San Pedro Sula realizaron su reunión ordinaria. El editorial siempre de nuestra fundación está a cargo de Don Fernando Canchón. La cincuentena pascual en tiempo de crisis es lo que nos dice. Además, puede encontrar la reflexión del Padre Juan Ángel López, cómo se vio el eclipse del pasado lunes y desde los misterios gloriosos se da apertura a una Pascua mariana. Pasamos a el segmento de familia para todos aquellos consejos que usted necesita saber, los innumerables beneficios de practicar el deporte. El sábado vivimos el Día Internacional del Deporte. Además, algunas de las razones por las que es necesario hacernos limpiezas dentales regularmente. Ayer en Alegre de la Mañana tuvimos al Dr. Eduardo Cubas, quien nos habló de los implantes y el por qué hay que tener una higiene bastante rígida y bastante estricta con nuestra dentadura. Además, cómo hacer un helado casero. Ahí va a conocer usted cómo hacerlo con una receta muy sencilla, además de los beneficios y los secretos de la belleza para el cuidado de la piel y obtener un tono más claro en este tiempo donde el sol está bastante fuerte. En el tema de actualidad, como el Papa Francisco, decíamos, destaca la importancia de la fortaleza. Además, la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria trae más desventajas. ¿Qué ventajas? Aseguraron algunos expertos. Y dignitas, infinita, la dignidad de la persona existe más allá de lo cotidiano. Es lo que nos ha emitido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para este más reciente documento que ya está emitido y usted puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Además, que todo lo que contiene nuestra página web, usted puede tener acceso hacia el canal oficial de WhatsApp de Suyapa Medios, hacer un recorrido virtual de la Basílica de Suyapa. Esto puede servir para aquellas personas que no conocen la Basílica de Suyapa y tengan una idea de lo que puede encontrar al llegar a la casa maternal de todos los hondureños. Además, tiene nuestros segmentos en el menú principal del En Vivo, de Radio Católica La Voz de Suyapa, de Suyapa FM Serio, de Suyapa TV y también tiene acceso a todos nuestros contenidos al Club Amigos. Tiene también la oportunidad de donar a la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, a Suyapa Medios, para que sigamos con esta evangelización. Así que esto fue Actualidad en Línea. Y vamos a conocer un poco a lo que nos dice hoy el Padre Rodolfo Varela en un TikTok con el Padre Fofo. Padre, yo no robo, no mato, no me drogo. No tengo ningún pecado grave. Solamente falta la Eucaristía de vez en cuando. Cuando tú llegas así al Sacramento de la Reconciliación, es un signo claro y evidente de que no has entendido lo que significa faltar a la Eucaristía. No, no se trata de amenazarte con que estás cometiendo un pecado grave, aunque lo es. Faltar a la Eucaristía es como en el Evangelio de hoy, rechazar el banquete que el Rey ha preparado. El Rey tiene listo su banquete. Manda invitar a los del pueblo. ¿Qué es lo que hacen los del pueblo? Dicen, no, tengo que ir al campo. No, tengo que atender mis negocios. Van a trabajar. No parece nada de malo. Pero es que están rechazando la oportunidad de estar con el Rey. Al faltar a la Eucaristía, nosotros estamos rechazando la oportunidad de estar con Dios, la oportunidad de estar con el Amado. Estamos rechazando al amor y la oportunidad de aprender a amar a Dios y a los hermanos. Faltar a la Eucaristía no es simplemente desobedecer un mandato de la Iglesia. Faltar a la Eucaristía es rechazar el encuentro con Dios, el encuentro con el Amado y la oportunidad de aprender a amar. Bueno, así que hay que aprender de estos TikToks que son obviamente una innovación en la tecnología y que el Padre Rodolfo Varela siempre ha adaptado para que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos recibiendo evangelización y evangelización de la buena. Si usted no lo sigue, búsquelo en TikTok como Padre Rodolfo Varela y ahí lo va a encontrar. Va a disfrutar de mucho más contenido que nosotros le compartimos para todas aquellas personas que quizá no tienen una cuenta de TikTok o que no conocían de este contenido muy especial del Padre Rodolfo Varela. 9 de la mañana con 58 minutos. Tenemos mucho más en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Emprendedores, la plática con el Padre Santos Pablo Vázquez hoy con un tema imperdible que usted no se puede dejar de disfrutar a través de su yapa medios. Y si usted nos está viendo en la repetición, repórtenos su sintonía también a través de su yapa medios. Le agregaré algunos mensajes todavía de la felicitación de Monseñor José Vicente Nacher en este día de su cumpleaños. Como decíamos, hoy hay que ponerlo en oración a través de la Santa Misa, del rezo del Santo Rosario. ¿Por qué no asistir al Santísimo y ofrecer ahí un momento de oración por Monseñor José Vicente? Como lo hace Concepción Flores que nos dice le desea un muy feliz cumpleaños y que Dios le derrame muchas bendiciones. Rosaura Amador nos dice feliz cumpleaños Monseñor José Vicente. Dios le regale muchos años más para seguir guiando a su feligresía sobre todo en el amar y servir con amor a nuestros hermanos que más lo necesitan. Recibe el cariño siempre de la familia Jandal Amador. Saludamos también a quienes están reportándonos. Margarita Maradiaga, por ejemplo. Muchas felicidades en el día de su cumpleaños Monseñor José Vicente. Rosa Romero, Rosa Moreno, perdón. Dios y la Virgen Santísima lo acompañen siempre a este santo varón. Felicidades y que los cumpla feliz. Virginia Chavarría, feliz cumpleaños al arzobispo Monseñor José Vicente. Dios lo haga crecer en sabiduría y en gracia. Que cumpla muchos años más de vida. Oscar Vargas, feliz cumpleaños Monseñor José Vicente. Que Dios bendiga su vida y le conceda mucha salud. Muchas felicidades, muchas bendiciones Monseñor José Vicente. Que Jesús y María Santísima en este día especial de su cumpleaños lo bendigan. Eva Reyes, feliz cumpleaños Monseñor. Querido Monseñor, que nunca deje de sonreír y de ser sencillo, noble y humilde. Me encanta escuchar su predica. El Espíritu Santo lo ilumine y lo guíe en su misión pastoral. Que celebre muchísimos años más de vida. Si usted no le ha dado like, si usted no ha respondido a nuestro post. Hágalo a través de redes sociales. Búsquelo en Facebook, en Instagram y también en X. Para que lo hagamos réplica, para que llegue a muchas más personas. Y sobre todo, que llegue la oración de un pueblo que está en fiesta hoy. Por el arzobispo de Tegucigalpa. Y que se vuelve una fiesta nacional también. Por ser presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. En Alegre en la Mañana, ¿Qué nos habla de Dios? Ya se viene un emprendimiento que usted no se puede perder. Ya regresamos. 10 de la Mañana con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Alegre en la Mañana que nos habla de Dios. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Renovar Platinum, el suplemento diseñado para potenciar tu calidad de vida. Con su exclusiva fórmula que incluye colágeno, cúrcuma, chondroitina, glucosamina y vitamina C. Renovar Platinum ayuda a mantener tus huesos y articulaciones, músculos y tendones en óptimas condiciones. Significa más flexibilidad, menos molestia y una mejor calidad de vida en general. Además, es libre de lactosa, alcohol, glucosa. Provee Renovar y descubrí cómo la diferencia se nota en cada aspecto de tu vida. Disponible ahora en tu farmacia más cercana. Cuando se trata de sus ahorros, brindar la asesoría y el servicio más cálido es nuestra esencia, la visión de nuestro fundador. Banco de Occidente, fieles a nuestra esencia. Compra en Farmacias del Ahorro y ahorrate las vueltas de andar buscando tus productos por toda la ciudad porque encuentras todo lo que necesitas en un solo lugar. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen parte de esta familia de Suyapa Medio. Damos paso entonces al Si Se Puede. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes a Patricia Llanes de P.I. Cocinando para Ti. Patricia, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Un gusto. Adelante con el micrófono. Sí, gracias. Pati, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que aparezco en medios. Y qué bueno que es en Suyapa Medio, sí. Así que estoy muy agradecida con Dios y con ustedes. Bueno, y vamos a hacer que se sienta en casa. Gracias. Hoy, Pati, traemos esta innovación que sin duda alguna pues es su gastronomía puesta al servicio de todos. Cuéntenos un poco de su emprendimiento. Sí, mi emprendimiento consiste, bueno, en primer lugar cocino desde hace mucho tiempo. Es la realidad que ha sido mi pasión, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo comencé con dos productos realmente. Un antipasto de vegetales y un humus de garbanzos. Los vendía de manera informal, ¿verdad? A familiares, amigos, así de boca en boca que se fue regando, ¿verdad? Pero ya el año pasado, como en diciembre, dije yo ya lo quiero formalizar mi emprendimiento, ¿verdad? Y fue cuando empecé a participar en diferentes ferias, exposiciones. Y aquí estoy. Hubo una gran aceptación, me imagino. Sí, fíjese que sí, realmente que la persona que prueba mis productos le gusta. Cualquiera de ellos. Tengo una gama de productos, ¿verdad? Como le digo, comencé con un antipasto de vegetales. Tengo un humus de garbanzos, un humus de pimiento rojo. Tengo una sección de mermeladas también. Una mermelada de tomate con chile. Una mermelada de cebolla roja con vino tinto. Son productos diferentes. Hay veces la gente que dice, ¿cómo una mermelada de cebolla roja? Sí, le digo yo, pero venga, pruebe. Y realmente que cuando la gente prueba le gusta. Y esa es la mayor satisfacción. Sí, justo eso yo iba a consultar. Porque mermelada a mí dice fruta, fresa, mango. No tan acostumbrada a eso. Exactamente. Es que mis productos, más que todo, yo los he orientado. No que usted no puede una mermelada. Tengo una mermelada de mango. Y que usted perfectamente puede desayunar con ella, ¿verdad? Uno piensa generalmente con un waffle, un panqueque. Pero también tengo ese tipo de mermeladas, como la de cebolla roja con vino tinto, que usted la puede ofrecer a sus invitados en una reunión, ¿verdad? De gustar con cualquier tipo de queso. Qué genial. Bueno, ¿y se ha trasladado esto de dos productos a cuántos, Pati? Fíjese que tengo como unos 10 productos actualmente. Como unos 10 productos y la verdad es que es un reto, ¿verdad? Es un reto porque me gusta estar innovando, me gusta hacer cosas nuevas. Y esa es la... Eso es lo que pretendo hacer. ¿Cómo ha sido esa parte de involucrar más productos, prueba y error? ¿Cómo usted va aprendiendo, ha tomado cursos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Fíjese que, obviamente, no es que yo inventé un antipasto de vegetales, no es que yo inventé el humo, ¿verdad? No, pero uno le va poniendo su sello personal, ¿verdad? Su sazón, como decimos. Su toque diferente. Su toque diferente, exactamente. Entonces, me ha ido muy bien con eso. El antipasto de vegetales, que como le digo, es el primer producto, yo lo hice prácticamente desde cero. No es que inventé el antipasto, ¿verdad? Pero es mi receta, mi receta original. El resto de las recetas, no que no son mías, sí son mías, pero yo las he modificado, ¿verdad? Y les he dado mi toque personal, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Personalizar mis productos, ir como más allá. Lo otro es que no utilizo ningún tipo de preservantes ni aditivos. Todo es elaborado con productos y vegetales frescos, ¿verdad? Y por eso, bueno, ahorita, por ejemplo, no traje el humus y eso, porque esos sí son de refrigeración, ¿verdad? Y como le digo, no tienen preservantes ni aditivos, entonces esos hay que refrigerarlos. Qué genial. Bueno, Pati, ahora, ¿cómo ha sido la aceptación ya con esos nuevos productos de la gente? ¿Cómo ha sido la respuesta, ya no de familiares, sino de gente que le busque en redes, que prueba sus productos y que quizá ha vuelto? Sí, fíjese que súper bien, bien satisfactoria, me siento bien contenta, porque lo que dice usted, ¿verdad? De que quizás, yo antes lo vendía solo a nivel de familiares y amigos, entonces, de pronto, usted no sabe a ciencia cierta si es que le están haciendo un favor porque le quieren ayudar o es porque sí realmente le gusta el producto, ¿verdad? Y realmente que en estas ferias que yo he participado, ahí es cuando yo me he dado cuenta que realmente el producto le gusta a la gente. Y realmente, mire, el cliente que viene, la persona que viene y prueba mi producto, cualquier producto lo compra. Entonces, sí, estoy bien contenta con eso. Se ha tenido súper buena aceptación, gracias a Dios. Qué bueno. Pati, ya viene el Día de la Madre. Exactamente. Yo veo también aquí algunos detalles que se pueden hacer tranquilamente un regalo para mi mamá, para mi esposa, para mi hija. Sí, correcto. ¿Cómo están distribuyendo ya estas? Sí, exactamente. Estoy ofreciendo este tipo de canastas, ¿verdad? Que son muy lindas y van tres productos o como el cliente las quiera, ¿cómo se llama? Las puedo armar yo a mi gusto. Exactamente. Si usted me dice, Pati, yo quiero una mermelada, un antipasto, eso, lo otro, pues yo se la armo, ¿verdad? Pero sí, estamos ofreciendo estas canastitas para el Día de la Madre. Y con una botellita que usted me dice, ya sea si quiere como champán o un vino tinto, un vino blanco, dependiendo del gusto. Qué genial. Bueno, ¿cómo la encontramos en redes sociales? ¿Cómo hacemos para hacer un pedido? ¿Con qué tiempo de anticipación yo para recibirlo? Sí, bueno, estoy en Instagram, ¿verdad? Como py-cocinando-para-ti. Me pueden hacer pedidos al 3391-8366. Y sí, vía Instagram o WhatsApp. Qué genial. Bueno, Pati, ¿qué ha significado emprender para usted? ¿Qué ha significado tener este momento de ofrecer sus productos, de la aceptación? Y de manera personal, ¿qué ha significado para usted? Realmente que es como, para mí, este emprendimiento ha sido como un bebé que hasta ahorita yo ya lo puedo ver que está dando sus pininos. Que va caminando. Que va caminando y que está dando sus pininos. Realmente que ha sido bien gratificante para mí. Me siento muy contenta, muy contenta. Es bien cansado. Es difícil emprender aquí. Sí es difícil. Porque a uno, pues, le cuesta muchas veces encontrar todos los medios, todo lo que uno quisiera tener, ¿verdad? Y uno se tiene que acoplar a lo que tiene el país. Pero la verdad es que me siento bien contenta. Me siento bien contenta. Me siento con ganas de seguir innovando, de sacar nuevos productos, de ofrecerles a las personas que siempre me han apoyado productos nuevos, productos ricos para facilitarles sus reuniones, sus compromisos, sus regalos, lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo veas cinco años a P.I. cocinando para ti? Pues yo me miro en un montón de lugares. Yo miro mis productos en un montón de establecimientos. Y quizás no solo haciendo eso, sino que cocinando quizás más en grande, ¿verdad? Porque, como le digo, mi pasión ha sido cocinar. Actualmente estoy recibiendo clases. Recibo clases de cocina porque yo he sido una cocinera empírica, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a cocinar? Porque usted me lo mencionaba. Sí, fíjese que yo con mi mamá. Mi primera maestra fue mi mamá. Desde los seis años yo cocino, ¿verdad? Entonces, sí. Pero estoy recibiendo clases actualmente, recibiendo clases en una academia de gastronomía aquí en Honduras, a SEGA. Y para poder especializarme mejor, para poder ofrecer mejores productos. Qué bueno. Pati, yo quiero que invite a todos los que nos están viendo a esta hora, los que nos están viendo a través de redes sociales, a que adquiera sus productos, que los pruebe y que seguramente se van a quedar con usted. Claro. Sí, yo los invito a todas las personas que me están viendo en estos momentos, no solo a mis familiares, mis amigos, sino que a todas las personas, para que me puedan encargar y puedan disfrutar de mis productos. Estoy como py-cocinando para ti en Instagram y también a mi celular vía WhatsApp al 3391-8366. Excelente. Pati, muchas gracias y éxitos. Gracias. Gracias por la invitación. Éxitos a usted en todo lo que haga. Pues ahí tienen ustedes P.I. cocinando para ti. Una buena oportunidad, una gran oportunidad, diría yo, para este Día de la Madre y para cualquier ocasión, graduaciones, cumpleaños, bautizos. Bueno, usted puede adherirlo a lo que usted desee. Aquí dejamos el Si Se Puede y nosotros pasamos a música con César Gómez en Ritmo. Muy buenos días, querida familia de Alegre en la Mañana. Buenos días, compañeros en Estudios. Cristo ha resucitado. Realmente este tiempo de la Pascua a mí me encanta y lo que más me gusta es este saludo pascual de poderle decir al otro Cristo ha resucitado. Y esa respuesta de verdaderamente ha resucitado es decir, he confiado en el Señor y el Señor ha cumplido a su palabra. Como cristianos nos encontramos felices, nos encontramos explotando de alegría, podría decir yo, por ver a este Jesucristo que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, que se levantó de entre los muertos. Y bueno, para seguir expresando esta alegría, los invito a escuchar este canto de siervas que se ha unido a Atenas y se titula Hoy es el Día. Y es que hoy es el día para dejar todo atrás. Hoy es el día para dejar todo lo que nos ata a este mundo y poder tener una verdadera resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Así que ya saben, pendiente de la pantalla de su Japa Medios y pendiente de su programa en ritmo a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Espero que disfruten este hermoso canto. Hoy es el día Hoy tú me quieres dar Una nueva vida Otra oportunidad Ven a mi casa Hoy yo te dejo entrar Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Abrirás los cielos hoy Señor Bueno y que buena canción para despertarnos en esta hora de la mañana 10 con 25 Gracias a César Gómez Y en ritmo Por esta canción de Atenas Y siervas Que siempre nos da Esa energía Nosotros pasamos A la plática Y ya con nosotros el Padre Santos Pablo ¿Cómo está? Ahí está Viene que estamos en otra cosa Nosotros Qué bárbaro Es como la agarran a uno En la En la movida En la mala costumbre Muy bien Saludos Saludos Feliz día para todos Feliz miércoles de esta segunda semana ¿Verdad? De Pascua Ya estamos En el ombligo de la semana Y ya el Señor Nos invita precisamente A asumir este compromiso O este reto De aprender a vivir en comunidad Nadie Le quiero decir algo Ocar Nadie Se salva Fuera de la comunidad Usted tiene que aprender A hacer vida de comunidad Y cuando me refiero a eso No me refiero Solo a la comunidad cristiana La familia Es una pequeña comunidad El lugar de trabajo Es una pequeña comunidad En la parroquia Es una comunidad Y en la comunidad Se vive la fe Y se multiplica Ayer hablando con Bueno Predicando No regañando Porque eso hay que Eso hay que aclararlo muy bien Predicando No regañando Yo les decía Vean que la Pascua Se entiende como paso No solamente de muerte y vida Sino De una comunidad cobarde A una comunidad valiente Una comunidad egoísta A una comunidad generosa Porque en el texto De Hechos de la Pascua Era muy bonito Todos lo ponían en común Entonces les decía Como ustedes todos Lo quieren poner en común Ahí les voy a dar mi cuenta De back Para que me Para que pongan en común Todo así Y es que es la más común Padre Hablando de eso De la comunidad Que hay mucha gente dice Es que la salvación Es personal Sí, sí Sí es personal Pero para lograrla Pero no necesito ir a la parroquia Ni congregarme en un grupo Error, error Porque para lograrla Se tiene que vivir en comunidad Si no, mire usted a los doce ¿Para qué Jesús llamó doce? Para que vivieran en comunidad Para que aprendieran Y hechos de la apuesta De testimonio ¿Cuál es el primer gran resultado De la resurrección? Que la comunidad está junta Para vivir Y solo en la comunidad Se recibe el Espíritu Santo Es interesante El Pentecostés Se da Solamente en la comunidad Ahí se da el Pentecostés Pero usted tiene que pertenecer Porque es fácil decir Que uno ama a Dios Pero te pasa encerrado En su cuarto No jale de su casa No pelea con nadie En pelear con usted mismo Bien aburrido Entonces para qué pelea uno Pero cuando usted vive en comunidad Si usted dice que ama a Dios Lo demuestra amando A los hermanos Y preocupando De sus necesidades Está lo complicado Bueno padre Ya nos hemos alimentado Pero hay que irnos alimentando En la fe también Totalmente Para no tener anemia Hoy acontecemos A una anemia espiritual Uno esperaría Que después de la Pascua La gente haya salido Y no Entonces la gente todavía Como con Es decaimiento Esa falta de ganas De hacer las cosas Y a veces Sufrimos Ver esta anemia espiritual Que es la anemia Como enfermedad Es la falta de sangre Verdad Que da vitalidad Al cuerpo Que es entonces El anemia espiritual Esa falta de vida espiritual O de la presencia De Dios en el creyente Que le anima Verdad A comprometerse Ay es que eso Mucho compromiso Dejo de agarrar Tantas cosas en la iglesia O la excusa más fácil Es que yo no tengo tiempo Fíjese Oscar Para ir a la iglesia Trabajo Trabajo mucho Tengo tiempo Entonces yo le digo a la gente Y quien le ha dicho a usted Que Dios llamaba a Araganes O que dice el evangelio Jesús miró a Pedro Durmiendo Frente a la barca Y lo llamó No Lo miró trabajando Si Ay nos interpela Buenos días Dice tengan ustedes Oscar y Padre Santos Pablo En serio Que tan grave usted considera Que personas sirviendo en la iglesia Corran O Se echen fuera de las parroquias A otras personas Y no en acciones físicas Sino buscando la manera de usar En lo espiritual O comunicaciones De tipo extraño Dice Para unos humildad Y aguantar A otros con soberbia Creyéndose tanto Que se habla de la hermandad Pero no existe tanta hipocresía Bendiciones Muy bien Yo me imagino que es por el tema De la comunidad De que usted habló En la comunidad Encontramos de todo también Padre Y podemos encontrar actitudes como estas Totalmente Pero que dice el apóstol Pablo Una vez que yo me vaya Entre ustedes Del mismo rebaño Van a salir los lobos Y los rapaces Y los feroces Y que atacarán Al rebaño Y a las ovejas ¿Qué quiere decir con esto hermano? Yo soy bien claro Cuando hablo con la gente Yo le digo ¿En quién ha puesto usted su confianza? En Cristo Jesús ¿En quién tiene que poner su mirada? En Cristo Jesús No mire al Padre Le digo Por muy feo que sea No ponga su mirada en Él No, no Usted mire Y ponga su mirada Yo le digo a la gente Señora de la Cruz Solo Él les puede salvar Yo los quiero mucho Le digo Pero si yo muriera por ustedes Mi muerte no tendría Ningún valor No salvaría a nadie Pero la muerte de Cristo Les ha redimido Y les ha salvado Entonces yo le digo A esta persona A este hermano Que nos ha escrito Hermana Ánimo Hay que aprender A padecer Y sufrir por Cristo Si no No vamos a llegar al cielo ¿Cómo así padre? No, escláreme eso Claro El sufrimiento Forma parte Del camino del creyente Y quien no está dispuesto A sufrir y sacrificarse No podrá alcanzar el reino Es una verdad Cristo lo ha padecido Y no somos más Que nuestro Señor No solo es la gloria La que tenemos que disfrutar Exactamente Entonces la vida de comunidad No es fácil Y la gran tentación Es que uno no puede elegir A sus hermanos de comunidad Como usted no puede elegir A su familia ¿Verdad? O sea Usted no puede decir Fíjate que este hipote Me salió como dañado Este hijo mío Voy a la supe Para que me lo cambien Me salió vencido Sí O yo estéreo Para que me lo cambien Por uno que esté mejor Estoy dando publicidad gratis Y yo me agarré años Voy a esta tienda Que me lo cambien Entonces No queridos hermanos Los hermanos que nos toca Convivimos y vivimos Y hay que aprender a amarles Y a rezar por sus Como es que dice San Pablo Sopórtense Sí Sopórtense Si es que en un buen Honduran Aguántense Aguántense Unos a otros Apriétenla Sí No No Y eso yuca Sí Bueno dice por aquí Vamos a ver si lo único que hacen Es criticar Regañar Dice Acusar Hablar de política Manipular Refiriéndose Con alguna Referencia Anterior Bueno ok No no Pero está bueno ese punto ¿Sabe por qué? Oscar Porque si los demás Hacen eso ¿Usted qué está llamado a hacer? Porque uno Usted ha llamado a hacer Disculpen que yo sea tan Tan complicado Para no hacer otra palabra Pero Están hablando mal Un grupo ¿Qué hago yo? Me aparto Con eso doy ejemplo Y testimonio Que yo no quiero escuchar eso ¿Cierto? Si yo veo a alguna gente Que está hablando de esto Hombre Yo tengo que ser luz Tengo que ser testigo Eso es la Pascua Y yo Hago presente el mensaje Del Señor E ilumino Esa realidad Ahí es donde estoy llamado Yo a hacer presente Esencia Y a ser presente al Señor Pero esto es valentía Porque voy a caer mal Porque van a decir Ay no ahí viene Oscar Que dejo lo hablando de esto Y es que Ay no Que pereza escucharlo Me hago entender Ay no Este hermano Nos va a lograr Nos invita No nos invita el viernes A echarnos unas heladas No no Unas coca colas heladas Si no Que nos invita esto Entonces Ahí Y yo le digo Desafío Desafío En la propia comunidad Desafío De hacer presente al Señor Si Signo de contradicción Buenos días Pase y bien Les saluda la familia Cerrato Aguilar No familia mía Pero donde la parroquia María Maximiliano Colby Un saludo al Padre Santos Pablo Es muy grato Escuchar sus pláticas Bendecido día Que Dios le siga regalando Ese carisma Miren Facebook también Que el Señor le siga Le bendiga en este día especial Al Padre Santos Pablo Desde Vía de San Francisco Ah aquí cerca Cantarranas Es aquí cerquita La parra Ahí por Salud al Padre Ahí está No el Padre Marciano El Padre Marciano El Padre Marciano Sí sí El Padre Marciano Si lo recordamos Con mucho amor En el Señor Jesús Dice Hilda Juan Carlos Canales Nos dice Saludos Fraternos Paz y bien Hermano Oscar Padre Santos Pablo Es el tiempo oportuno Para despertar De la anemia espiritual Para poder servir De cualquier En cualquier ministerio A Dios y a su pueblo ¿Sabe qué pasa Oscar? Es que hay gente Que le pide permiso Un pie le pide permiso Al otro Para dar un paso Eso es triste Ver a gente Que es que Yo tengo la tentación Pero solo es tentación Que pasa por mi mente Y mi cabeza Pero no precede Ustedes han visto Que en San Martín Hay gradas Que bajan aquí Aquí y aquí Entonces cuando miro Alguien así Que le pide permiso Un pie a otro Para avanzar Para apurarlo En el camino Que lo lleva el Señor Es una tentación Nada más Es un dicho Estamos bromeando Para que no se vaya a sentir Aludido Pero el tema es De animar a la gente De su compromiso Que bonito es Cultivar una relación Con Dios De verdad Yo admiro hoy Esa gente que se compromete Con ir al gimnasio Con la vida fit Y todo Si tuviéramos ese mismo impulso En nuestra vida espiritual De oración De oración De lectura De la palabra De eucaristía permanente Entonces Porque nosotros ocupamos Infusiones de sangre Continuamente Transfunciones de sangre Perdón Continuamente Y donde podemos encontrarla En la eucaristía Cuerpo y sangre de Cristo Que es comida Y bebida De salvación Y alimento Para el camino Padre Fíjate que yo siempre Y ahorita en Semana Santa Lo decía Como es posible Dice que había Hay gente Que se desvió Por ir al estadio Y es fanática De su equipo De niños Y como hay gente Que quizá Desprecia un poco La vida De comunidad De iglesia Y no se vuelve Seguidor al Señor Jesús O sea Como es ese contraste Y lo digo sobre todo Porque he visto En mi caso Tengo mis dos hijas Y me cuesta un poquito Llevarlas a misa No les gusta Porque están chiquitas Imaginen En Casa de Herrero Pero Me ha costado Padre Y yo digo No Vamos a misa Y como es posible Que hay personas Que si Se desviven Por el Limpia Por el Motava Hoy fue el Motava Por cierto Con el Espano Otro día triste Hoy aquí para nosotros Pero Se desviven Por el fanatismo Del fútbol Y las velas Van como relegando Relegando No se vuelven Seguidores del Señor De esos De nace Si Es que realmente Eso es lo que uno desearía Verdad Ver ese Si podemos llamar así Apasionamiento O esa entrega Esa devoción Ese deseo De estar Y permanecer Verdad Con el Señor Por eso a mi Y yo siempre Recomiendo Si usted quiere Comenzar a leer la Biblia De atrás para adelante Que se vale También Lea las cartas Del apóstol Al Pablo Es que Pablo Era un apasionado De Cristo Definitivamente El tipo Desde que lo conoció No quiso nunca más Apartarse de su lado Y yo le digo Señor Me llamo Pablo Dame la gracia De ser como San Pablo No solo como Pablo Porque yo admiro Verdad Ese apasionamiento Esa entrega Y esa ferocidad Que el tipo tenía En el seguimiento Que nada ni nadie Lo desanimaba En seguirlo Y que pasa Que nosotros A veces Con pequeñas cositas Alguien me volteó A ver mal Fui de padre Que me voltearon A ver mal Yo no voy a la parroquia Es que alguien hizo Un comentario Entonces yo no voy a ir Es que no me dejaron Leer la misa Del domingo Porque yo leo mal Pero entonces Me regañaron Pide padre Que no me quieren Dar el salmo Para cantarlo Y usted canta No Y usted va a pagar El salmo Entonces Para darle un ejemplo Entonces Esas veces Pequeñeces Nos desaniman Es la anemia Cualquier cosita Te lastima Y te aleja de Dios Tenemos la defensa baja La defensa Si, si Y eso creo que Hay que tratarlo Y hay que trabajarlo mucho Y pasa por qué aspecto Tema de la oración Hemos abandonado Mucho la oración Ahí me da Un dolor En el corazón A veces La hora santa Porque la hora santa Para nosotros Como católicos Debería ser una cita Con el amado Verdad El jueves Decir Padre yo no puedo Irme a dormir Sin haber tenido Mi cita Con el señor Mi tella Y con el Porque Hoy no se No que vamos a tomar café Que salgamos Que no se quiere No se cuanto Pero cuando nuestra cita Con el señor Aparte de la eucaristía Porque la eucaristía Para mi Es la cita comunitaria Es la reunión De la comunidad Pero el jueves Es la hora santa Es la intimidad Usted está ahí Con su señor Él y usted Usted y alguien Sí Nos dice por aquí Terminación 5428 Cristo resucitado Saludos Oscar Saludos especiales A mi párroco Dice que la paz Y la luz del resucitado Esté con nosotros Roberto Lanza Ah mire el abogado Que está ahí En la universidad católica Que es maestro El bozorrón Dice usted Exactamente Pero ahí está Que mire que Es algo muy Muy interesante La familia de Pues ya es de Roberto Con Carla Es una familia Que Tienen dos hijos Carla y Manuel Que van juntos A servir A la misa de 9 Son también Del Camino de la Cate Documental Pero estamos rezando Para conversión No mentira Pero también Tienen Esa entrega Y esa pasión De los jueves Estar ahí Como matrimonio En hora santa Y eso es importante Porque no es fácil Usted recuerda una No sé si todavía Se sigue realizando Que era parte De la motivación De la universidad católica De hacer La adoración Perpetua Todo el viernes Todo el sábado Todo el domingo Se hacía Pero creo que No se ha retomado Creo que no se ha retomado Nuevamente Es espectacular Cada vez A uno a la una De la mañana Dos de la mañana Tortura Pero había que ir No es San Pablo Pero es Santos Pablo Eso sí Es lo único Que me ha quedado Entonces yo les digo Sean santos Como un párroco Que es de nombre Santos Bueno por aquí nos dicen Vamos a ver Buenos días Soy Fiatel Evidente De Alegre de la Mañana Me encanta el humor Del Padre Santos Pablo Los consejos Que da Me gustaría saber Que opina De la Iglesia Episcopal Que opino yo De la Iglesia Episcopal Bueno fue una ruptura Que se dio con la Iglesia Hace mucho tiempo Que tiene una forma De ver la fe Muy distinta Que no estamos Pues en la comunión Deseada Por así decirlo Pero que yo lo que rezo Y oro es para que Hayan personas santas También ahí Que quieran amar al Señor Que las semillas del Verbo Estén cada uno de ellos Y que hagan presente Precisamente la verdad De Cristo Y si me desean En mi deseo íntimo Interior Pues que un día vuelvan a casa Porque les esperamos O sea Eso yo no los veo Como enemigos Ni tampoco Como rivales Al contrario Y no como hermanos Buenos días Mirándolos desde la Humuya En Comayagua Desde Humuya a Comayagua Bueno saludos Hasta Comayagua Saludos a todos Estos hermanos nuestros Que a lo largo Y ancho del país Nos ven también Hay bendiciones Que más podemos decir Padre De la anemia espiritual Bueno Yo me daría Yo me daría un punto A ver Revisémonos ¿Cuál es el compromiso Que usted En representación De los laicos Y de todos Los hermanos Que nos ven ¿Cuál es el compromiso Que usted tiene En la Iglesia? ¿Cuál es el compromiso Suyo en su parroquia? ¿Tiene usted un compromiso Ahí determinado? Exactamente no Hay que buscar Qué comprometer Fíjate que ya lo agarré Fuera de vos El padre Luis Enrique Llame Saliendo del programa Me va a llamar Y vos Y vos Te veo el domingo En el cuarto El domingo vos Y hablamos Entonces Pero es importante Qué compromiso Estoy teniendo yo Hacia mi parroquia Y ustedes me dirán Padre Es que no me queda tiempo Les compro esa Yo les las compro Pero el señor no Porque Porque Si uno se organiza Puede servir Puntualmente en algo Yo creo que es importante Aunque sea Leyendo una lectura Ahí el domingo Pero Alguito que hacer Mire Alguien me decía Padre Pero es que yo no puedo leer ¿Puede usted Darle bienvenida A las personas En la puerta Y dónde ubicarla Y sentarla Sí ¿Puede recoger la colecta En la misa? Sí Eso es también Ya un poquito De compromiso De dar algo al señor Entonces yo les invito ¿Cuál es el compromiso Que yo he tomado Particularmente Con mi parroquia Y mi iglesia Y tengo que tenerla? Mira A mí me encanta eso Incluso ir a Un día a barrer Barrar la escoba Ir a barrar un salón Parroquial No, que ahora me toca a mí No, es parte de cuidar O sea, uno ama su casa Uno la hace Y la limpia Uno ama su iglesia Busca cuidarla también Entonces, pero yo me doy pena Con Carfio Y el padre Luis Enrique Me doy pena Pero gozo Y el domingo Para el coro No, en la parroquia Santa María Reina Eso hacen el aviso Siempre La gente que desee Haciar Que desee Barrer Trapear Se puede reunir Y ya Conforma un calendario Totalmente Y que parte de ser De compromiso Mire, a mí cuando la gente dice Padre, yo no digo ¿Qué iba a hacer? Fíjame bien aburrido Dame, están a grater A San Martín Le digo ¿Para qué? Ustedes pueden entretener Le digo Ahí se pueden entretener Y le dale Le digo No, padre Déjenme quitar el aburrimiento Ya estoy entretenido Bueno Yo creo que esa es parte ¿Qué compromiso Tengo yo En mi parroquia? Porque el compromiso Te lleva también A desinstalarte De tu propia comodidad Y eso Para mí es muy Muy importante ¿A qué grupo Pertenecemos? ¿Hemos buscado hacer Vida de comunidad En algún grupo? ¿O no? No, padre Es que la gente Muchísimos Habla de todo el mundo Critica Bueno Creer que hace falta Presencia de Dios Hay que ir entonces más Y trabajar Por la propia comprensión De esa realidad De grupo Y de vida comunitaria Sí No sé El compromiso Entonces, padre Nos crea Un fortalecimiento Para que no nos deneme Totalmente O sea, pero También, padre Puede surtir aquello De que Por compromiso Hago las cosas En parte O sea Es que, mire Pero ya no de buena gana Yo quiero que quedemos en esto Sí Uno nunca hace Todas las cosas Porque quiere No nos engañemos Sí Hay domingos a las Cinco y media de la mañana Que yo no me quiero levantar A dar misa O en el caso Le toca lavar platos Entonces yo digo No, yo digo Yo digo No, yo no voy a ir a la misa Después me acuerdo Que yo fui al cura Y me levanto Y me voy a dar la misa Es cierto Pero hay un pequeño detalle Pero hay días Que usted no quiere ir De repente Por ejemplo Hay días Ojalá que usted Tal vez usted le levante Y si yo no quiero ir a trabajar De repente Hace un mal cuarto Y van las dos niñas Y dije Bueno, me voy a ir a trabajar Hay que pagar cosas Hay que ir a trabajar ¿No? Y su esposo lo quedó Como Hay cosas Que uno entiende Que son necesarias Aunque uno a veces No desea en el momento Pero después uno va agarrando Ese amor Ese cariño Esa entrega Y las hace La pregunta por aquí Terminación 91-26 ¿Por qué las personas Que no tienen el sacramento Del matrimonio No pueden leer En algunas parroquias? Bueno, a veces pasa O es parte De cómo el sacerdote Ha organizado La vida parroquial ¿Verdad? Tal vez que dar Un testimonio De solidez En el tema Del matrimonio Una invitación A que los matrimonios Ayuden Sirvan Y pone esos requisitos ¿Verdad? A nivel parroquial Para servir Hay otros que tal vez Quieren motivar Por medio de esto A que las personas No se alejen Y les invitan Berto Puede pasar De muchos criterios Bueno, por aquí nos dice Vamos a ver Otro mensaje Bueno, se refiere a las homilías ¿Cómo deberían ser Las homilías De los sacerdotes? ¿Hay algún estereotipo? Bueno, es que La homilía ¿Qué es? Es que la homilía Tiene una definición La homilía es Contextualizar O actualizar Esa palabra de Dios En el hoy del creyente ¿No? No vas a hablar De política No vas a hablar De los laicos Tampoco No vas a hablar De nadie La homilía es Hacer vida Esa palabra de Dios En la comunidad Ejemplo, vaya Yo que prediqué Este domingo ¿Qué pasó? Primero Primero elemento Estamos llamados A salvarnos en comunidad Y una verdadera comunidad Tiene un mismo sentir O un mismo corazón Entonces les decía Ustedes aman a sus hermanos Entonces no tienen Un mismo sentir Entonces nos hace falta Ser comunidad Usted ama a sus vecinos Aunque le tire la basura Ahí en la puerta De su casa Aunque moleste Aunque le parquee el carro Ahí enfrente Y usted diga Toda la música Bueno Eso ¿Qué decía el evangelio? Es dichoso Los que ven Los que creen Sin haber visto Y entonces Igual yo le decía La paz La alegría Y todo eso que hablamos Es los frutos Eso es actualizar Esa palabra Y que confronte nuestra vida Para dar una respuesta Al Señor ¿Puede haber anemia cristiana Personal y comunitaria? Sí Ambas Se da de las dos vías Hay comunidades que son Dios santo Les inyectemos Inmediatamente sangre Para que Esa comunidad vive Muy acomodada Muy apagada Y personalmente también O sacerdote Que a veces Entramos en anemia También en el ministerio ¿Verdad? Y es un ministerio A secas Así como dicen Y hace falta Tal vez Esa entrega Y esa proyección Hay que darle algo A Nos saludamos A Rosita Green Rosita Green Que nos dice Bendiciones a todos Y buenos días Roberto Lanza Que ya nos había escrito Saludos especiales A mi párroco Dice Estefany Nicol Eras Oscar Padre Santos Pablo Muchas bendiciones Desde la vida De San Francisco También Bueno María Luisa Que Lee También Saludos cordiales Padre Santos Pablo Y Oscar Bueno Saludos Saludos Y gracias a ustedes Que nos siguen Y nos ven Y agradecerles también Porque Que nos permitan Entrar a la intimidad De sus hogares Y poder compartir Y que ustedes Nos envíen Sus opiniones O su comentario Crean que para nosotros Es de muchísimo valor Para poder interactuar Y aprendemos Y crecemos todo Así es Bueno padre Vamos concluyendo entonces Este tema de la anemia ¿Cómo fortalecer nuestra fe Para no caer en esta En esto Que es algún peligro De la fe Yo creo que Pasa por lo mismo Cuando usted tiene anemia Digamos a nivel físico En su cuerpo El doctor A usted le da suplementos Le da vitaminas Le da esto Le da lo otro Cuando tenemos anemia espiritual O cristiana ¿Qué hay que hacer? También Hay que fortalecernos Para mí la eucaristía Es un gran elemento El que va a eucaristía Aprende a amar su eucaristía No se va a apartar nunca De su iglesia Y no va a perder Este ímpetu Esta fuerza Y este ánimo Segundo Cultive su hora santa Vaya Hay algo famoso ¿Se acuerda usted Los quince minutos De oración Hay un sacramentado Hasta libritos Hay quince minutos Quince minutos Vuelto en sin por ahí Ya quince minutos Acaba de pasar la coronilla La coronilla Es otro elemento Para mí valioso Y lo puede rezar Vamos a dar aquí Publicidad para alguien Tres de la tarde Ahí usted puede rezarla En compañía del Padre Santo Pablo Y por último Yo creo que Practicar los sacramentos La confesión Y también la oración personal Excelente Bueno Padre ¿Qué le iba a decir? Algo le iba a decir yo Pero me olvidó Bueno Era verdad Bueno Vamos a despedirnos Gracias Alguien nos pide la bendición Por cierto La familia Cerrato Ok De ahí de la Colbe Vamos a ver si Si la encuentro Aquí ve Saludos nuevamente Nos puede regalar su bendición Padre Familia Cerrato Aguilar A la familia Cerrato Aguilar Y a todas las familias También Vamos a pedir que el Señor En esta Pascua Les conceda la gracia De su presencia De su amor Y el Espíritu del Resucitado Este en medio de ustedes Para que Él sea la roca firme El que ustedes construyan Su vida familiar Y su vida cristiana Dios les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Muy bien Para todos Un feliz día miércoles Vamos a rezar Porque Oscar Encuentre Un servicio de la parroquia Vamos a la roca De Padre Lirico Chiva Bueno Padre Gracias Saludos A los que están preguntando Por Jimmy Porque hay gente Que está preguntando No, no, no pregunten No, fíjense Ya nos agregaron Fiel momento También que estábamos No mentiras Miren la gente Ve que Cuando ya va a terminar El programa Es que empieza a montar Buen día Quisiéramos Queremos ser salvos Tenemos Que comprometernos Y soportarnos Los unos a los otros Desde el cordoncillo Y buscarán Muy bien Padre Santos Pablo Recordemos que En el templo El servicio Es funcional O sea Función de un servicio En función de un servicio Ministerial Pero el verdadero Deber cristiano Es la santa misión Lo que debemos hacer Fuera del templo Repito La Pascua es el momento Preciso para salir De la anemia espiritual Claro Pero todo comienza ahí En el templo Recordemos también Te cultiva su corazón Y de lo que se va a alimentar Es lo que usted va a dar En la misión Para salir Si no ha recibido nada No va a dar nada Entonces ahí En la pequeña comunidad Se conforma el carácter De la buena nueva Que vamos a llevar Jesús aparece En medio de la comunidad Ahí hacemos Nuestro servicio Y eso es lo que vamos a ir A dar Testimonio de lo que hemos visto Y hemos oído Un gusto Un gusto Esto fue la plática Nosotros agradecemos A nuestros patrocinadores La Arashi Compañía Ahorra con variedad Y calidad A precio estrella En la Arashi Compañía Descubre ofertas escolares Que te llevarán A otra galaxia Y conquista El universo académico Con precios Que están fuera De este mundo El verano Aún no termina Y queremos que vos Y tu familia Estén protegidos Por eso te presentamos BioDefend Plus Con su fórmula única Sabe de equinácea Y Pelargonium Diseñada para combatir Virus y bacterias El poder de la limpieza De la naturaleza Es tuyo Con Mr. Max Poder Naturals Gracias a su fórmula Biodegradable A base de plantas Y aceites esenciales Que proveen El cuidado más natural Para la ropa De toda tu familia A la vez que cuida Del medio ambiente Naturalmente Tenía que ser Max Gracias por seguir con nosotros Gracias a nuestros patrocinadores Y bueno Esperamos que esta plática Haya sido de mucha Bendición De mucha formación Y también de despejar Algunas dudas Invitarles a que siempre Estén interactuando Con nosotros Al 95000490 Tiene todavía Algunos minutos Para poder hacerlo Con nosotros En este miércoles Vamos a la pausa Y regresamos con más En Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Y continuamos en Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Los 11 de la Mañana Ya con En punto Ya en punto Más bien Una hora nos separa Ya del mediodía Así que gracias Por estar con nosotros En esta hora Preparando el almuerzo Preparándose ya Para iniciar su jornada De trabajo Gracias por seguir con nosotros En Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Como hace algunas semanas Se ha iniciado ya El movimiento Hakuna Para que esté Como parte De la arquidiócesis De Tegucigalpa Se está iniciando Cada miércoles Y para hoy Justamente En la parroquia Sagrado Corazón De la colonia Miraflores Se tiene El testimonio De Don Álvaro Esto será hoy Miércoles 10 de abril A las 7.30 de la noche En la parroquia Sagrado Corazón De Jesús De la colonia Miraflores Será charla Y hora santa Así que Sigamos apoyando A Hakuna Honduras Para que siga siendo Una bendición Del Señor En este tiempo De Pascua Sobre todo Donde se necesita Llevar La buena nueva A todos Y agradecemos A nuestros patrocinadores Que hacen posible Que lleguemos Como cada mañana A sus hogares Yantirama Lo más grande En llantas industriales Y agrícolas Budget Rentacar Viaja sin preocupaciones Y descubre lugares Encantadores Elige bien Elige budget Universidad Católica De Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz El juego De tu vida Es hoy Chequea tu salud En laboratorios Hueso Arias Caballo rojo Fósforo de seguridad De madera Farmacia del ahorro Ahórrate las vueltas Tus medicamentos En un solo lugar La FICE El banco Para las pymes Gracias a nuestros patrocinadores Y ya con nosotros Margot Álvarez Para que nos dé Al día con la tecnología Al día con la tecnología Es presentado por TECCOM Tecnología en comunicaciones Gracias Oscar Y muy buenos días A todos nuestros televidentes Que nos están viendo aquí En Alegre la Mañana Y que están pendientes De este gran segmento Lo que es Al día con la tecnología Y hoy como siempre Traemos tres noticias Para ustedes Interesantes Para que se puedan Informar un poco Y puedan estar Al día con nosotros Igual que con ustedes ¿Verdad? Ahora la primera noticia Que nosotros tenemos Para ustedes Es que ahora salió Un coche Para conducir Y para dormir La empresa Soyo Ha presentado Sweet Spots Un concepto De coche Biplaza No tripulado Con una futurista Diseño triangular Lo principal De este dispositivo Es que se puede circular Y dormir Al mismo tiempo Hay espacio suficiente Para dos viajeros A la misma vez Como ustedes Están viendo esta noticia Y pueden ver En las imágenes Que este coche Es triangular Y usted puede dormir O sea Si tiene un largo viaje Va a poder dormir En este coche Se va a poder estacionar En cualquier lado Y va a poder dormir Y va a poder hacer Dos cosas al mismo tiempo Si así lo requiere Hasta ahora Se puede hacer Como se dice La mudanza de la casa Y eso es Un gran avance Para nosotros Bueno Aunque regularmente Ahora lo que podemos hacer Es que Lo hacemos totalmente En nuestros coches Solo que en este coche Se va a hacer Normalmente como lo hacemos En nuestras camas Y la segunda noticia Que nosotros Tenemos para ustedes Es que Sillas que se organizan Con un solo aplauso Ahora ya las personas Que se encargan de aseo Ya no van a poder Estar moviendo sillas Y colocando sillas O ordenando sillas Ahora solo con un aplauso Se pueden organizar Las sillas por sí solas Con unos comandos Nissan ha creado Las sillas que se fijan En su sitio Con una palmada En la mano Como lo estamos Viendo en la mano La persona aplaude Y las sillas se organizan Entonces creo que Es un gran avance Para aquellas personas También para los que Hacen aseo En esas empresas grandes Pues ya no se les va a complicar Solo les va a decir Un aplauso Sálgase Un aplauso Métanse Entonces es un gran avance Para organizarnos En nuestro día a día Y como tercera noticia Tenemos para ustedes Lo de un Samsung Lazara Un monobloque Con pantalla 4K En un cuerpo delgado La pantalla medirá 27 pulgadas Y tendrá solo 6.0 milímetros De grosor La configuración mínima Tendrá de 16 GB RAM Y de 256 GB O 512 GB De almacenamiento El Pro saldrá A la venta Inicialmente En Corea del Sur En abril Por un precio Que rondará De 1.470 dólares Viene con accesorios Inalámbricos Como lo que es El mouse Y el teclado Como ustedes Lo estamos viendo Nosotros cada día Nosotros estamos avanzando En la tecnología Las personas avanzan Con este tipo De objetos Que lanzan A las personas Para que podamos Hacer las compras Y podamos avanzar Nosotros también En la tecnología Porque estos tipos De computadoras Nos ayudan a avanzar Y a informarnos A través de las redes sociales Como así Nosotros lo estamos viendo Entonces Estas fueron las tres noticias Para ustedes Espero que se hayan informado Espero que hayan aprendido Un poco más Y hayan aprendido Todo lo que hemos estado lanzando Durante todos estos días Y también No se pierdan mañana Porque mañana Voy a estar con Moises Y vamos a traer Un buen tema Para ustedes Y esto fue Al día con la tecnología Al día con la tecnología Fue presentado por Teccom Tecnología en comunicaciones Gracias a Margot Álvarez Por esos detalles Tecnológicos Que sin duda Nos demuestran Que la tecnología Avanza a pasos Agigantados Nosotros damos paso A Eddie Romero Que se encuentra En la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Con temas sanitarios Esto en el dispensario El dispensario Es gracias a Nuevo y único BioDefense Plus Contra virus Y bacterias Buenos días compañeros En nuestra sección Del dispensario Nos hemos trasladado Este día A la Universidad Nacional Autónoma De Honduras En donde se desarrolla Una feria de la salud Para hablar un poco Sobre esto Está con nosotros El vicerrector De asuntos estudiantiles Mario Contreras Para que nos pueda contar Que es lo que se puede ofrecer Para los estudiantes Aquí en la universidad Este día Buenos días Buen día La vicerrectoría De orientación Y asuntos estudiantiles Ofrece De manera normal A los estudiantes Porque tenemos Clínicas para la atención De los estudiantes Se ofrece Atención médica Atención odontológica Atención psicológica Servicio de laboratorio Servicio en el área De nutrición Fisioterapia En este caso El día de hoy Estamos celebrando El día de la salud Y hemos decidido Trasladarnos aquí ¿Verdad? Instalar esta feria De la salud Para poder ofrecerles A los estudiantes Todos estos servicios Que ofrecemos De manera permanente ¿Verdad? En las clínicas Pero los hemos querido Sacar de las clínicas Para acercarlo Al estudiante Y que el estudiante Pueda hacer uso De estos servicios Que estamos ofreciendo En la Vicerrectoría De Orientación Y Asuntos Estudiantiles A través del área De salud Son tantos Los estudiantes Que muchos no conocen Que la universidad Presta estos servicios ¿Qué es lo que requiere Un estudiante Para poder gozar De estos beneficios? Solo ser estudiante De la universidad Y para ello Cuando se acercan A las clínicas De la Vicerrectoría De Orientación De Boae El estudiante Es atendido Únicamente Con presentar Su carnet O su forma 03 ¿Verdad? Cuando no tienen su carnet Su forma 03 Y se les atiende Y se les brinda Toda la atención Médica Odontológica Psicológica De fisioterapia Servicio de laboratorio También Son los servicios De salud Que ofrece Esta Vicerrectoría Agradecemos Al Vicerrector Mario Contrero Vamos a mostrar Un poco Porque justamente Como nos decía El Vicerrector Hoy celebramos El Día Mundial De la Salud Y estamos observando Como hay una gran cantidad De estudiantes En este lugar Que tendrán La oportunidad De recibir Atención médica Atención odontológica Para ver Algunos registros Vemos en estos momentos Imágenes que nos regala Nuestro compañero Efraín Guerrero Como también El Servicio Odontológico Es parte De estas acciones Que se están dando Aquí en la Universidad Nacional Autónoma De Honduras También Está la presencia Del INADI Del Instituto Nacional Del Diabético Que está realizando Algunos exámenes Algunas pruebas Y que son parte También De lo que se ofrece En este Día Mundial De la Salud Importante Conocer Estas experiencias Y ver Que es oportuno Buscar Atención médica Necesaria Que podamos tener Una revisión Periódica De nuestra salud Y que podamos Realmente cuidar De esto Que estamos viviendo Nosotros Y cada día Los estudiantes En este momento Pues reciben Esta atención Aquí en el Día Mundial De la Salud Es urgente También Ver Que tenemos Que cuidar Nuestra salud Vamos A platicar Entonces Si nos puede ayudar Para conocer Un poquito Estamos en directo Para conocer Con una De las médicos Aquí Del Instituto Nacional Del Diabético Regáleme su nombre Michelle Borjas Actualmente Soy la jefa De investigación Del Instituto Nacional Del Diabético Y la Coordinadora Asistencial Nominal Y Funcional Hoy Que están ofreciendo Hoy nos invitaron Pues nosotros A la Feria de la Salud En conmemoración Del Día Mundial De la Salud Cuyo lema Tiene la salud Para todos Hoy estamos realizando Peso y TAI En general Toma de glucometría Toma de presión arterial Una evaluación Para valorar Factores de riesgo De los pacientes De padecer La enfermedad De diabetes Y una evaluación Por nutrición Eso por nuestra parte Estamos trabajando En conjunto Con la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Y también Se va a hacer Una evaluación De odontología Por parte De aquí De la Facultad De la UNA Los estudiantes Los jóvenes Mejor dicho ¿Cuál es la estadística De padecer Esta enfermedad De la diabetes? Pues actualmente Tenemos una estadística Bastante alta No tenemos un número De un dato real Pero si son estadísticas Altas Según la OMS Pues tenemos Más de un millón De personas Que están padeciendo De la enfermedad Entonces nosotros Estamos haciendo Prevención Para disminuir Estos factores De riesgo Y hacer un poquito De conciencia A la población De las enfermedades Que puede padecer Y que es una enfermedad Prevenible Pues En este Día Mundial De la Salud ¿Qué ha llamado La población Para cuidarse? Ok Bueno Entonces yo los invito A realizar actividad física 30 minutos diarios Es lo que establece La OMS 5 días a la semana Y mejorar nuestra alimentación Mejorando nuestra alimentación Pues vamos a disminuir Muchas enfermedades No solo la diabetes Sino que también La obesidad Perfecto Agradecemos mucho A la doctora Es parte también Del equipo Del Dinámico Este contacto compañero Hoy en el Día Mundial De la Salud De nuestra sección Del Dispensario Vamos a volver Con nuestra revista Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Y continuar Conociendo más De la experiencia Que se puede vivir En este día A cuidar de nuestra salud Hoy en el Día Mundial De la Salud Regreso con ustedes El Dispensario Es gracias a Nuevo y Único BioDefense Plus Contra virus Y bacterias Muchas gracias a Eddie Esta Feria de la Salud Estará hasta las 5 de la tarde En la Plaza de las 4 Culturas En la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Así que si usted Está interesado En tener uno De estos servicios Sanitarios Puede acercarse Hasta las 5 de la tarde Nosotros abrimos paso La información nacional En el Informe Notifides Y la situación actual De la mujer En Honduras Es bastante compleja Ante la impunidad En los casos de violencia En contra de No solamente Féminas adultas Sino ya En muchas Adolescentes Belvin Rapa Los encuentra Con Maritza Gallardo Quien es subsecretaria De los asuntos De la mujer Para conversar Con preocupación Estos temas Melvin Buenos días Buenos días Compañeros en estudios Me acompaña Maritza Gallardo Ella es la vice ministra De la Secretaría De la mujer ¿Cuál es la situación De la mujer hondureña En este momento Crucial? La situación De las mujeres En Honduras Abordando desde El aspecto De la violencia Todavía es preocupante Desde la Secretaría De Asuntos De la mujer Tenemos el mandato De trabajar Para generar Políticas públicas Que realmente Se apliquen Y garanticen Que realmente Estamos transformando Una realidad De las mujeres En el año pasado En noviembre Se socializó La política Nacional De la mujer En donde uno De los ejes Importantes Es precisamente La prevención Y la atención De la violencia Contra las mujeres Y también Hay un eje Que tiene que ver Con la autonomía Económica Creemos que Es importante Mencionar Que las autonomías De las mujeres Parten precisamente Del reconocimiento De que cuando Se reducen Las brechas De desigualdad Histórica En este país Con relación A las mujeres Hay una reducción También significativa De la violencia Y porque las mujeres Cuando tienen autonomía También tienen La posibilidad De salir De ese círculo De violencia Pero por otro lado Es importante Mencionar Que el contexto De Honduras Es un contexto Que aparte De que Muy parecido En América Latina Tiene condiciones Y características Muy particulares Nosotros venimos De una Narcodictadura Y este concepto Se formalizó Y se Garantizó Con el juicio De Juan Orlando Hernández ¿Y qué significa Un narcoestado? Significa Que los poderes Del estado Fueron Contaminados Con Estructuras Criminales Que tienen Que tienen Que ver Con El recrudecimiento De las expresiones De violencia En este país No podemos Hacer un análisis De la violencia En este país La violencia Contra las mujeres Sin reconocer Que venimos De más de 12 años En donde Llegamos a un límite Y ese límite Es el que Entramos Nosotras Con el gobierno De la presidenta Xiomara Castro Y es difícil No es fácil Salir De donde estamos Esto va a significar Más tiempo Del gobierno De la presidenta Pero lo que Sí hay que decir Que hay un compromiso Auténtico De la presidenta De dejar Resultados Importantes Que garanticen Una base Importante Para las mujeres Contar Con el marco Normativo Para 10 años Es un resultado Importante Para las mujeres Tratar De impactar Porque ya Hemos venido Trabajando Con los entes Operadores de justicia Para incidir En cómo cambiar Cómo mejorar Cómo garantizar Que las mujeres Tienen acceso A la justicia Efectiva Y evitar Más femicidios Y más violencia En este país Hay un compromiso Claro y evidente Del fiscal general De la presidenta De la corte suprema De justicia Y estamos trabajando En una mesa Que Hemos dicho Esta mesa Tiene que ser Una mesa Que funciona Una mesa Que es eficiente Una mesa Que rompe Los protocolos Y que asegura Que efectivamente Se está reduciendo La mora Investigativa Se está reduciendo La mora judicial Y estamos lanzando Un mensaje A los agresores Y a los femicidas De que no más impunidad Agradecemos Las palabras De Marixa Gallardo Ella es De la Secretaría De la Mujer Que nos brinda Un contexto general De la situación Actual de la mujer Con este reporte Volvemos Estudios principales Buenos días Buenos días Melvin Le daremos seguimiento A este informe Y sobre todo A esta preocupación Que tienen En torno a la mujer Y la violencia En contra De ellas Pasamos a otro tema Siempre referente A alguna realidad Una de las que más Preocupa En el país El retorno De más de 3.000 Niños Más de 3.000 Menores Ya en lo que va Del año 2024 La mayoría Retornado Desde Estados Unidos Y algunos Desde México Janet Lagos Se encuentra Con Ana Girón Directora De Protección Especial De la CNAF Referente a este tema Janet Buenos días Gracias Muy buenos días Me encuentro con La licenciada Ana Girón Que es Directora De Protección Especial De la Secretaría De Niñez Adolescencia Y Familia Con este tema De la niñez Migrante Retornada ¿Cuáles son las cifras Que manejan ustedes Como CNAF Y qué acciones Se están realizando Con nuestros pequeños Compatriotas Que están recién Regresados En especial De Estados Unidos Buenos días Muy buenos días Gracias por el espacio Fíjense que La cifra actualizada Al día de hoy Son 3.627 Niños y Niñas Atendidos A través del Centro Belén ¿Qué acciones Estamos realizando? Pues estamos realizando Diferentes acciones De colaboración A nivel interinstitucional Estamos trabajando Con migración Estamos trabajando Con el Registro Nacional De las Personas Estamos trabajando Con Cancillería Y estamos trabajando Con organizaciones De sociedad civil Para brindar Una recepción cálida Aquí en el país Y una atención Integral A estos niños Que están regresando Además estamos trabajando Ahora con Cedesol Para acercar Todos esos servicios Que está ofreciendo El gobierno ¿Verdad? A esas familias Que lo necesitan ¿Se les da un seguimiento A estos niños? Más de 3.000 niños Que están regresando Muchos dejan Sus centros educativos ¿Se trata de reinsertarlos De nuevo? Así es Claro que sí Estamos realizando Acciones de reintegración De estos niños A sus comunidades Y trabajando Con educación Para ver De qué manera Se reinsertan Nuevamente A sus centros educativos Y restablecer Ese derecho Que tiene todo niño A sus estudios ¿El estado de salud Que vienen muchos De estos infantes ¿Cuáles? Muchos de estos niños En esta ruta migratoria Sufren diferentes situaciones ¿Verdad? Entonces En algunas ocasiones Vienen con un estado Emocional Bastante afectado Pero también de salud Entonces También estamos trabajando Con la Secretaría de Salud Para brindar una mejor recepción En ese sentido En comparación Del año anterior ¿Se puede decir Que ha incrementado Se mantiene O cuál es una cifra? Fíjense que varía Cada mes varía Ahorita por ejemplo Ya estamos teniendo Como le decía 3.600 niños Que hemos recibido ¿Verdad? Entonces Dependiendo los meses Hay más O hay menos Eso va a depender Entonces Hasta ahorita Ese es el registro Que tenemos ¿Solo este año? Solamente este año Generalmente Son más los niños Que están migrando Entre las edades De 12 años Para arriba ¿Cuál sería ese llamado Entonces de hacerles? Porque sabemos que migrar Es un derecho Pero se expone también Se pone la salud En riesgo de nuestros niños Sí Generalmente Las familias Que deciden migrar Ponen en riesgo A estos niños Menores de edad Porque sabemos Que la situación No es fácil Cuando se migra Pues hay muchos riesgos Que se corren Sobre todo A la dignidad A la vida De estos niños ¿Verdad? Entonces Las recomendaciones Que si van a viajar Pues eviten viajar Con los niños Menores ¿Verdad? De edad Pues ponen en riesgo Su integridad Su vida Su salud Y todos sus derechos Se ven vulnerados Bueno Muchísimas gracias La licenciada Ana Girón Que es directora De protección especial De la Secretaría De Niñez Adolescencia Y Familia Que nos empleó Esta información Respecto A la niñez Migrante Retornada Volvemos con ustedes A estudio Buenos días Muy buenos días Janet Muchas gracias Por esta realidad Que sin duda Nos interpela Nosotros Que estamos haciendo Para ofrecer Las oportunidades A los padres De familia Que tienen Que verse forzados A llevar A sus niños Niñas A la ruta migratoria Muchas veces No cumplida Como ya lo ven Ustedes Regresando A nuestro país Y buscando La reinserción En los centros Educativos Agradecemos A nuestros patrocinadores Toyota Prepárate Para el verano Con Corporación Flores Repuesto Los mejores productos Automotrices Para este verano Los encuentras En la agencia Corporación Flores Repuesto Adquieres Solo calidad Y seguridad Con llantas Kenda Batería Yuasa Y lubricantes Motorcraft Para todas Las marcas De vehículos Además Repuestos Y accesorios Genuinos Para tu Toyota Cotiza con nosotros Al 9800 9492 O visítanos En nuestras agencias De Corporación Flores Repuestos A nivel nacional Laboratorio Centro de Diagnóstico Clínico Tegucigalpa Está ubicado En la Colonia San Luis Frente al Aeropuerto Toncontín Sucursal En el Centro Comercial Ecoplaza Y sucursal En Plaza Las Palmas Contáctanos Por Whatsapp O a los teléfonos 94464413 93346669 Y 87594767 En Laboratorio CDC Tu salud Es nuestra prioridad Viste tu verano Con CortiTelas Descubre las mejores telas De la temporada Y dale vida A tus creaciones Más frescas Y vibrantes Compra ya Y convierte tus ideas En realidad Con nosotros Contáctanos Para obtener Asesoramiento Personalizado Y descubre Cómo hacer Que tus proyectos Destaquen Este verano CortiTelas Te lo llevas Contáctanos Al 9472 7204 Gracias a nuestros patrocinadores Que siempre están pendientes De nosotros Y de Alegre la Mañana Que nos habla De Dios Saludo a mi querida amiga Lucía Medina Que nos trae buena información Y también formación Lucía Buenos días Oscar Buenos días Y gracias por compartir Con nosotros En Alegre la Mañana Ahora ha llegado El momento En que pues Invito a nuestra audiencia Que esté pendiente Porque vamos a disfrutar De la reflexión diaria Del Padre Juan Ángel López Gracias a todos Hola hermanos El día de hoy 10 10 de abril Del 2024 Es miércoles De la segunda semana De paso Miércoles De la segunda semana De paso Ya la mitad De la segunda semana Realmente que ya les digo Ojalá que no me vaya a pasar Igual que la cuaresma No sé si a ustedes les pasó Pero es que Ya va muy rápido Pues ya siento uno Que la cosa va acelerada Bueno Hoy les voy a hablar De otro Antonio Fíjense Este si no lo No leí yo Que en ningún momento Se hablase De que se le buscaba Para las causas De las cosas perdidas No como el de ayer Antonio Pavoni El beato Antonio Pavoni O es otro beato Y es otro beato dominico Solo que este es Bueno Siempre son interesantes Pero este Tiene unas peculiaridades Particulares Fíjense En algunos lugares Aparece como Antonio Neirotti Y en otros Como Antonio Neirotti Ya porque Él realmente es italiano Nace en Rivoli En el Tiamonte En el norte de Italia Recuerdan Antonio Pavoni Ayer también anduvo Solo que hay un siglo De diferencia Entre uno y otro Porque él nace En 1423 Entra en el convento Los dominicos le dicen Convento reformado De San Marcos En Firenze En Florencia Y ahí estuvo Bajo el cuidado Digámoslo De su maestro novicio Fue Antonino De Florencia Antonino de Florencia De Firenze Que va a ser Santo Es santo Entonces Este aspecto Es particular De la vida De él Él Estudia en la universidad Fíjense Aprendió a hablar El árabe Perfectamente Entonces él se quería Ir de misionero Él se quería ir Pues al África Y ser misionero En aquellos lugares Y tenía una cultura Muy vasta Era una persona Muy muy inteligente Pero resulta ser Que Pues es apresado Por los musulmanes Se lo llevan a Túnez Estando en Túnez Entonces entra En una crisis de fe Y para salvar la vida Según parece Aquí hay una discusión Ok Porque fíjense Los dominicos En sus biografías Dicen que para salvar la vida Él Renuncia a la fe Y se convierte En musulmán E incluso se llegó a casar Pero ella era sacerdote Fíjense ustedes Todo el problema que está Pero en otra biografía Dice que no Que él regresó Que unos mercaderes venecianos Lograron recuperarlo Y se regresó A A Italia ¿No? Y estando ahí en Italia Pues entonces Ahí es cuando Surve Se da la Tal conversión Digamos Se hace Se hace musulmán Igual se hace casar Y toda la cosa Pero Pero luego Se le aparece en sueño Ya había muerto Antonino de Florencia Y entonces Le dice No Ese no es el camino Y entonces Empieza a espiar sus pecados Cambia de vida Se va a confesar Aquí es donde entra el detalle A un sacerdote en Túnez O sea que probablemente No había dejado Túnez Y ahí Empieza De nuevo su vida Como sacerdote Como dominico Y bueno Llega un punto En el que Del Como les diría De la cólera Que le genera eso A los A los habitantes A los musulmanes Del norte de África Pues un jueves santo Del año 1460 O sea piensa No estaba realmente El muy joven Si había nacido En 1424 Como se llama Lo apedrearon Lo apuñalaron Arrastraron el cuerpo Por toda la ciudad Fue una cosa Y los mismos mercaderes Recuperan el cuerpo A petición de Amadeo De Saboya De santo por cierto Y lo regresan Allá A Italia Lo regresan A Florencia Y ahí está En Santa María De la Stella En esa basílica En la colegiata Se encuentra Ahí el cuerpo A mí me llama La atención Fíjense Fue declarado Beato Por el Papa Clemente XIII En el año 1767 Y insisto Me llama la atención Por lo que ocurre Con él Porque él Es un apóstata O sea Renuncia a la fe Vuelve a la fe Es perdonado Y ejerce su ministerio Y luego Por andar predicando El evangelio En un lugar En el que no debía hacerlo Con el mundo musulmán Termina siendo martirizado Y reconocido Como tal Por la iglesia Aún y cuando Había cometido Una falta tan grave Como Renunciar a la fe En la que había sido formado Siempre Vivimos conflictos Todos No digo que vamos A llegar a esos niveles No apostatar Evidente que no Pero Pero todos Vivimos crisis Y que bello Tener Tanto en esta vida Como en la próxima Intercesores Personas que nos ayudan A volver al buen camino Que necesidad Tenemos de eso Todos Sin duda Que todos Y que piense usted Quien le ayuda a usted A volver al buen camino Vamos a las lecturas Del día de hoy Seguimos Hechos de los apóstoles Ya saben Capítulo 5 Versículos del 17 Al 26 En aquellos días El sumo sacerdote Y los de su partido Que eran los saduceos Llenos de ira Contra los apóstoles Los mandaron a aprehender Y los metieron en la cárcel Pero durante la noche Un ángel del señor Les abrió las puertas Los sacó de ahí Y les dijo Vayan al templo Y pónganse a enseñar Al pueblo Todo lo referente A esta nueva vida Para obedecer la orden Se fueron de madrugada Al templo Y ahí se pusieron a enseñar Cuando llegó El sumo sacerdote Con los de su partido Convocaron al Sanedrín Es decir A todo el senado De los hijos de Israel Y mandaron traer De la cárcel a los presos Al llegar los guardias A la cárcel No los haltaron Y regresaron a informar Encontramos la cárcel Bien cerrada Y a los sentinelas En sus puestos Pero al abrir No encontramos a nadie adentro Al oír estas palabras El jefe de la guardia Del templo Y los sumos sacerdotes Se quedaron Sin saber qué pensar Pero en ese momento Llegó uno Y le dijo Los hombres que habían metido En la cárcel Están en el templo Enseñando al pueblo Entonces el jefe de la guardia Con sus hombres Trajo a los apóstoles Pero sin violencia Porque temían ser apedreados Por el pueblo Palabra de Dios Te alabamos señor Muy bien Entonces Evidente vamos a esperar A mañana Para completar El discurso de Pedro La reacción de Pedro Pero porque se está adelantando Miren lo que pasa Es que resulta que ayer Este era el texto De Cómo se llama Del oficio de lectura Entonces yo ya me sé Claro que ya me la sé Porque lo he leído antes Pero no sé si me entienden Yo ya sé que es lo que viene Porque ya lo he leído el martes Y aunque lo vayamos a leer el jueves Pero yo ya sé que es lo que Ustedes también lo saben Entonces ya saben bien Aquello de Gamaliel O de Pedro Es preciso servir a Dios Antes que a los hombres Pero no nos adelantemos Fíjense Los meten presos Primer punto Se nota que Lucas Le está escribiendo A paganos Le está escribiendo A personas que no son judías En el mundo judío No existían cárceles No existían cárceles propiamente De hecho a Jesús Para que lo sepan ustedes Lo meten en un pozo Lo hicieron descender en un pozo Porque no tenían propiamente cárceles Entonces la imagen de la cárcel como tal De hecho es del mundo griego Pero no es del mundo judío Digo eso para que seamos precisos Para tener claridad en el asunto Luego Vamos El tema este De que el ángel Le da indicaciones Muy bonito Fíjense porque En el evangelio de Lucas El ángel Piénsenlo Lo hemos escuchado Claramente El día de ayer Cuando Anteayer Perdón Cuando hemos escuchado El relato De la anunciación Claro Porque a la virgen Se le aparece el ángel Gabriel Entonces es interesante La figura del ángel Que conduce El ángel Que indica El ángel Que acompaña El ángel Que Da instrucciones Vayan a enseñar Al pueblo De esta forma Nueva de vida Miren El griego Utiliza ahí unos términos Bien bellos Yo estaba hablando del griego Porque tenemos que hacerlo Yo no estoy queriendo Aparecer frente a nadie De ustedes Como Oye el padre que sabe Si eso es ridículo Efectivamente Es mucho más importante Que pongamos en práctica Esa vida Que sepamos Lo que significa vida En el griego Eso es La vida Pero digo Es más importante Que usted sepa Que eso es vida Porque eso Ya viene de la palabra Zoológico Por ejemplo O la zootecnia La zoología La vez Estudia la vida Lo que pasa es que Pensamos en animales En fin El tema es este Esta nueva forma Esa palabra Nueva Es lo que Lo hace El consejo Del ángel Extraordinario Porque no es Seguir haciendo Más de lo mismo Es efectivamente Un cambio Radical En la manera En la manera De pensar En la manera De actuar Es la pregunta Que en el capítulo Segundo Se le ha hecho A los apóstoles Que tenemos Que hacer hermanos Y recuérdense Que cumpliendo Con el plan Del señor Jesús Arrepiéntanse Que se les perdonen Sus pecados Claro Pero aquí es Arrepentirme Para cambiar De vida Es así Como le pasa Antonio Neirotti Ya ese cambio De vida Que se arrepiente Y cambia de vida O vuelve A la vida O más bien Empieza a vivir La vida Que debía haber Vivido antes Es que ese es el problema Que muchas veces Esta forma nueva De vida No significa Peínese diferente Ande vestido De manera distinta No hombre Es decir Hay cosas En nuestra actitud En nuestra manera De ser Que deben cambiar Para hacerlo Una nueva forma De vida El evangelio Advierto que No me voy a detener Tanto Hemos hablado Mucho de esto Durante la cuaresma Porque acuérdense Que ya se los decía Yo ayer Hemos leído Este texto Y de hecho Hasta aquí Hemos leído Hace cuatro domingos Y entonces Por lo tanto Yo no quiero Estarlos cansando Tanto Pero ya saben Ustedes Que esto se ha vuelto Uno de los versículos Más famosos Juan 3.16 Y a veces No lo estamos Entendiendo del todo Porque no leemos El conjunto Entonces Juan Capítulo 3 Versículo 16 Al 21 Tanto amó Dios Al mundo Que le entregó A su hijo Único Para que todo El que crea en él No perezca Sino que tenga La vida eterna Porque Dios No envía a su hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Se salvara por él El que cree en él No será condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído En el hijo único de Dios La causa de la condenación Es esta Habiendo venido La luz al mundo Los hombres Prefirieron las tinieblas A la luz Porque sus obras Eran malas Todo aquel Que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras No se descubran En cambio El que obre el bien Conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea Que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El tema Es bello ¿Cómo viene la salvación? La salvación viene Por una acción de Dios Por la entrega de Dios Acuérdense El paradodimi Es la entrega Y entregó a su hijo único Para que el mundo se salve Entonces La clave es Que hay una acción Libre de parte de Dios Él es el que toma la iniciativa Él es el que entrega a su hijo La respuesta del hombre Debería de ser Caminar en la luz Y que sus obras reflejen Que efectivamente Está girando Alrededor de lo que es La voluntad de Dios Esa es la clave del asunto Lamentablemente En la práctica No estamos Entendiendo esto Porque Dios No envió al mundo A su hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Se salve Y vuelve con la misma idea Juan O sea son círculos concéntricos Acuérdense Esto de condenar De salvar Esto es muy bello ¿No? El soter La salvación Por eso El soteros Es el que salva Es el Señor Frente a la crisis Al crinain Frente a lo que provoca Este rechazo Y por eso Ahí está el punto En el rechazo En el rechazar Porque me la están ofreciendo Dios no me condena Es que Esa es la parte Que a veces No queremos entender Yo escuchaba En estos días Todas las críticas Que se han hecho En torno Dignitas infinita Se llama El último documento De la congregación Ya no se llama Congregación del dicasterio Para la doctrina de la fe Y entonces Ay Dios mío El cardenal Se ha explicado Bellamente Lo que está detrás Del documento El documento Precisa Insiste una vez más En la dignidad De cada persona Que su dignidad Es infinita No significa Que la persona No se pueda condenar Pero no pierde Nunca su dignidad Ese es el tema La dignidad De ser criaturas Hijo de Dios No la perdemos nunca Por mucho que usted Se aleje de Dios Por mucho que usted Aborrezca la luz Esa palabra Es muy fuerte Aborrecieron la luz La rechazaron Acuérdense Esa palabra Es una repulsa Pero no solamente Es la ignoré No, es la rechacé Yo sabiendo Donde estaba la verdad Y donde estaba la vida La he rechazado Entonces a esto Hace referencia El texto Ese aborrecer Ese detestar Podría traducirse así Detestar la luz Sí, pero Aunque yo deteste La gracia de Dios Aunque yo la aborrezca No pierdo mi dignidad Eso no significa La apocatástasis Eso no significa Que todos nos vamos a salvar Lo siento mucho Aquel el Papa Ha dicho eso Él sueña con pensar Que el infierno Está vacío Pero no dice Que el infierno No existe Noten la diferencia Lo que pasa es que Claro que seguro Lamentablemente Que Dios Que no me quiere condenar Porque no vino a eso No envió a su hijo A eso Sino a salvarme Pero y si yo rechazo La salvación Y si yo rechazo La voluntad de Dios Eso no es culpa de Dios Es mi libertad Por eso la insistencia El que cree en él Tiene la vida eterna El que no cree Ya está condenado No estamos esperando Al juicio final Es que ya mis actitudes Están negando La acción salvadora De Dios Pero no es porque Dios no me lo ofrezca No es porque Dios No me ame Porque tanto amó Dios al mundo Amor Salvación Fe Punto Es decir Todo va ligado Por eso es que La respuesta debe ser Las obras Las obras Están hechas Según Dios Las obras En la verdad Eso es todo De eso se trata La salvación No lo compliquemos Pero tampoco andemos Condenando gente Es que esa es la parte Que no queremos entender Es que eso de andar Señalando y condenando gente No nos ha servido Ni nos va a seguir sirviendo Hagamos oración No has venido a juzgar Nuestros fallos Y tonterías Sino a buscar A quien han destraviado Defender a quien está acusado Liberar a quien está aprisionado Curar a quien está herido Acoger a quien está desamparado Lavar a quien está manchado Sanar a quien está enfermo Levantar a quien ha caído Salvar a quien se siente culpable Perdonar a quien ha pecado Devolver la dignidad A quien la ha perdido Tú crees en nosotros Tú que esperas de nosotros Tú que nos amas Más que nosotros mismos Tú que eres mayor Que todos nuestros pecados Recríanos Y danos un futuro Nuevo Y mejor Amén Señor esté con ustedes Y le bendiga a Dios Por intercesión del Beato Antonio Neiro El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Descienda Les acompañe Siempre Cristo ha resucitado Verdaderamente Ha resucitado Feliz miércoles De la segunda semana De Pascua Para todos Bien, gracias al Padre Juan Ángel Por esta reflexión diaria Que siempre nosotros Pues le presentamos Y que también La puede encontrar En nuestras redes sociales Y bueno En este momento Tenemos un espacio Porque Se nos ha pedido Justamente El espacio Para poder Hacer una petición A todos ustedes Que nos ven Que nos sintonizan A través de nuestras redes sociales A través de nuestras plataformas Porque hay una persona Que está extraviada Y justamente Nos acompaña La hermana Janet Rodríguez Quien es religiosa El buen pastor Y Beralia Montalbán Que es familiar De esta persona Que ha desaparecido Bienvenidas a las dos Gracias Bueno Hermana Cuéntenos un poco O mejor dicho Beralia Cuéntenos un poco De Rosibel Flores Ya vamos a verla En pantalla La imagen Pues nosotros tenemos Este volante Que anda Circulando por ahí Pero ya la vamos a ver En pantalla Beralia Cuéntenos Cuándo fue extraviada Rosibel Rosibel Fue extraviada El día sábado Bueno Salió a la una De la tarde De su casa Rumbo a la despensa Familiar Porque iba a comprar Viveres Para llevar A una excursión Que teníamos En la comunidad De Germania Hacia el balneario Vía Mar Park A las seis Y media La vieron En la gasolinera Texaco De Luarque Esperando bus Y de ahí Fue la última vez Que la vio Un señor Despachador de taxi De Luarque En el cual Él nos comentó Que había conversado Con ella Y que ella le dijo Que ella iba Para su casa A dormir Porque tenía La excursión Y dice Que él no le hizo La carrera Porque él ya iba Con una carrera Y cuando él regresó Ya ella no estaba A las nueve y ocho De la noche Ella timbra El celular De su hija mayor Y ella La niña cree Que su mamá Ya va en camino Y sale a encontrarla Pero cuando llegó Al lugar Supuestamente Donde Ella tenía que bajarse Ella no estaba Y ellas estuvieron Y ellas estuvieron Hasta las diez De la noche Esperando que ella Llegara Ahí al desvío Pero nunca llegó Se regresó A su casa Y entonces Me llamó Y me dijo De que su mamá No había llegado Y que ella Le había timbrado Y que ya Le tiraba El buzón Y desde entonces Ya no sabemos Nada de ella Y hemos llamado Y su teléfono Apagado Ya pusimos denuncia En DPI Llamamos Al 911 Y no nos han dado Respuesta Fuimos a morgue Judicial Fuimos al hospital Escuela Y no ha ingresado Nadie Con las características De ella O similar el nombre Bien Rosibel Flores Es el nombre De esta persona Que estamos viendo En pantalla Y que bueno Que se ha extraviado Desde el sábado Ya obviamente Ha pasado el tiempo Que piden las autoridades De seguridad Para interponer Una denuncia De desaparecimiento Y que bueno Lucía Una muchacha También muy entregada Las cosas De la comunidad Nos comentaban Precisamente eso Nos estaban comentando La hermana Que pues Ella precisamente Al día siguiente Iba a realizar Una misión Ahí por parte De su comunidad Que no existe Ningún indicio Que pueda decir Por esta razón Ella está desaparecida Quisiera preguntarle Que les han respondido Las autoridades Al respecto De este caso Ok El agente Encargado De la DPI Me dio Su número De teléfono Para estar en contacto Y yo le he estado Marcando Y diciéndole Que si ya tiene avances Y dice que hasta el momento No hay avances ¿Verdad? Que no he encontrado nada Y de hecho me dijo Siempre usted me mandando Un mensajito Porque son muchos los casos Que a veces Algo puede pasar Desapercibido Pero siempre Mándemelo Y desde entonces Yo le estoy mandando Los mensajitos En la mañana Mediodía En la tarde A ver que hay Y dice que todavía No hay nada Pero que si Ellos ya hicieron recorrido Dice Por Tizatío Y por toda la El área A ver si se encuentran Por ahí Bien Hermana Janet Cuéntenos un poco Acerca de Rocibel Me imagino que usted La conocía muy bien Bueno Nosotros la conocemos Ella llegaba A algunos momentos Al proyecto Y las hermanas En algún momento La estuvieron apoyando ¿Verdad? A ella Pero ahorita Con la situación De la desaparición Ella iba a participar En una La excursión Que estábamos teniendo Nosotros El día Sábado Perdón El día domingo Y entonces Ella iba a ir Con sus hijas A este espacio Recreativo Y pues Beralia Como es muy cercana A nuestra misión Porque Pues también Allá en Misión Santa Eufrasia En Germania Tenemos El proyecto Con migrantes Y con mujeres Para emprendedurismo Entonces Beralia Es parte Ahí Activa De la misión Entonces Ella nos compartió La situación La angustia Que estaban viviendo Como comunidad Como familia Entonces Nosotros Dijimos Pues nos Podemos quedarnos Al margen Porque es un ser humano Quien se ha extraviado Y necesitamos Encontrarla Y sobre todo Por las hijas Que están sumamente Angustiadas Son dos menores De edad Realmente Esta noticia Nos consterna Sabemos que no es La única persona Que lamentablemente En este momento Está desaparecida Hay una persona Con la dignidad Del Hijo de Dios No puede desaparecer Así por así Así que Que mensaje Le mandarían ustedes A las personas Que nos están viendo Que nos están escuchando Para que puedan ayudarnos A encontrar a Rocibel Yo le pido A cualquier persona Que la haya visto Por muy mínima O que poco O nada Que sea Que crea ella Que es lo que sabe Que por favor Nos lo hagas saber Porque todo Nos puede ayudar Y Rocibel Si estás en algún lugar Y nos están viendo O te dicen Que ha salido Por la televisión De Canal 48 Tu foto Por favor Comunicarse Hacer todo lo posible Yo sé que Te sabes el número De tu hermano De memoria Entonces Pedir una llamada Y comunicarte Y de no ser Que ella nos esté viendo Pues a las personas Que sepan algo O que la tengan Que por favor Den a conocer Donde está O cómo está Porque es Una angustia El saber Que ella No ha llegado A su casa Sus hijas Están sufriendo Demasiado Y hasta la escuela Está perdiendo La nena Que está en En sexto año Porque Tiene angustia Y tiene miedo De cualquier noticia Que le den De su mamá Entonces Por eso Yo les pido Que nos ayuden Difundan Esta fotografía Y a cualquier persona Que sea Donde sea Por favor Háganoslo saber Ahí están los números De teléfono El primero Es el que Está ahí 24-7 Pendiente Para cualquier noticia Pues Nosotros podamos saber Y así pues Controlarnos un poco Estos nervios Y esta angustia Hermana ¿Qué mensaje Mandaría usted? Pues primero Encomendarle al Señor Para que la libre De cualquier peligro Que le permita Regresar a su casa Sana y salva Y que decirle Que su familia La espera Que la espera Con los brazos abiertos Y que queremos Noticias de ellas Porque es un ser humano Es una hija de Dios Que merece Este Ser encontrada Y que su familia Sobre todo Sus hijas Están muy preocupadas Muy angustiadas Bien Si hay alguna persona Que pues Si la tiene A ella El mensaje Que estamos enviando Desde este espacio Es Pues que Piensen Estas dos Pequeñas Que están esperando A su madre Y que No tienen noticias De ella Así que Que se comuniquen Que den señales Por lo menos Para saber Si ella se encuentra bien Si ella Pues está Bien de salud Si está con vida También Que eso es muy importante Sabemos que las esperanzas No se pierden Pero el mensaje Que queremos Desde este espacio Es justamente ese Primero que se le respete A ella Como persona Por su dignidad Y todo Y también Que se piense En la familia De esta pequeña Que pues Lamentablemente Ahorita en estos momentos Está sufriendo Creo que Quizás muchos de nosotros Hemos tenido Este tipo de casos De familiares Desaparecidos Y es realmente Bastante agustiante Hermana Y que bueno Que el llamado sea Si la tiene alguien Que toque el corazón De esas personas Así es Me gustaría hacer una invitación Para que Recemos un Ave María Aquí al aire Y le pidamos A San Miguel Arcángel A San José A todos los A todos los santos posibles Que ayuden Y que pues puedan custodiar La vida de Rocibel Así que digamos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bien Y si Rocibel Está escuchando esto Pues que sepa Que su familia La espera también Que si alguien Que esté con ella La escucha o la ve Le diga que su familia La espera también Porque realmente Es bastante angustiante No tener noticias De una persona Y es bastante complicado Quizás tener Esa paz y tranquilidad Lucía Y agradecemos a ustedes Por el espacio Que nos dan De poder compartir Esta angustia Como iglesia Y como comunidad De Germania también Y de las hermanas Del buen pastor Correcto Muchísimas gracias Estos espacios Son para toda la feligresía Para todos ustedes También que nos sintonizan En sus casas Y que bueno Si han visto Rocibel Ya saben La información Está en estos dos teléfonos Que hemos estado mostrando Vamos a poner Por última vez La imagen de Rocibel Para que vea bien Los números telefónicos Y se los vamos a repetir También 9784-3099 Y 3257-5545 Se lo repito 9784-3099 Y 3257-5545 El primero Nos señala Beralia Que es 9784-3099 Ese es que está 24-7 Siempre Así es Entonces Cualquier información Que tenga usted De Rocibel Pues ya sabe Cómo comunicarse Y también Cómo poder Ayudar A esta familia Que recupere la esperanza Así que Nos separamos Un momento De alegre la mañana Que nos hable de Dios Pero ya retornamos Gracias por estar con nosotros En alegre la mañana Que nos hable de Dios Y ya para despedirnos Lucía Pues no podemos olvidar Que hoy Nuestro querido Arzobispo Está cumpliendo años Así que Aquí en Suyapa Medios Hemos preparado El siguiente video Suyapa Medios Celebra la vida De Monseñor José Vicente Nacher Tatay Sexto Arzobispo De Tegucigalpa Y presidente De la Conferencia Episcopal De Honduras Que este día Este lleno De amor Paz Y muchas bendiciones Deseamos Muchos éxitos En su misión De seguir sirviendo A Dios Y a los demás Feliz cumpleaños Monseñor Muy contentos De tener el pastor Que el Señor Nos ha regalado Ya aproximadamente Un año Y días Desde que este momento Pues inició Así que nosotros Estamos aquí Con las puertas abiertas Para siempre acompañarle Y servirle En todo lo que usted Necesite Así que que el Señor Le regale abundante vida También para la misión Que le ha sido encomendada Y bueno Marco Calix Ya estamos a punto Pero a punto De terminar Ya son casi las 12 Del mediodía Así que Esto fue Alegre la Mañana Que chiquita la veo hoy Ya ya no estábamos Como usted Ya ya no estábamos aquí Si tenés toda la razón Gracias por haber estado Con nosotros En Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Les invitamos a que siga Pendiente de la programación De su Yapa Medios En breve La Santa Eucaristía Para que usted también Si no pudo verla por la mañana Y quiere verla Pues ya Dentro de poco La Santa Eucaristía Así que Lucía Esto fue Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Que nos habla de Dios ¡Gracias!